Llegamos hoy en nuestro estudio al Salmo setenta y nueve, y podemos observar que es una oración, y esto no es una oración que usted y yo podamos hacer, ya que, por lo que leemos, usted se podrá dar cuenta de lo que dice, pero es una oración particular para el pueblo de Dios, la nación de Israel, en ese día de dificultades que se está aproximando para ellos. Ya hemos visto varias oraciones como esta. Este es un Salmo de Asaf. Hemos podido observar por algún tiempo varios de sus Salmos. Él era un gran músico, probablemente el escritor de estos Salmos, y también el que los arreglaba. Fue en realidad un asistente de David. No sabemos si David contribuyó a estos Salmos o no, aun cuando somos de la opinión que sí lo hizo. Asaf era contemporáneo de David. Notemos pues lo que dice el versículo primero de este Salmo setenta y nueve. «Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros». La ciudad que los falsos profetas habían dicho que nunca podría ser tomada, el templo que ellos habían dicho que nunca podría ser destruido, fue destruido, y la ciudad fue tomada, y el pueblo fue llevado en cautividad. Y eso no sólo sucedió dos veces, sino que sucedió muchas veces, y es algo que ha causado que esta gente clame a Dios. Y nuevamente puede usted ver aquí que el templo, el santuario, es el centro mismo de todo esto. Esta sección corresponde al libro de Levítico, y es ese libro que habla de la adoración en el tabernáculo, más adelante, alrededor del templo o en el templo mismo. Es un clamor a Dios, por supuesto, para que venga el juicio. Ahora dice en el versículo dos, «Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra». Y este era un problema que tenía esta gente. ¿Por qué permitía Dios esto? Los profetas antiguos habían dicho que no iba a ocurrir. Más adelante, sin embargo, Jeremías les había dicho que iba a ocurrir, y aquí los encontramos a ellos clamando. Por supuesto, esto era antes de Jeremías, pero aún así es una pregunta, y entendemos que muchos judíos se han hecho ateos debido a lo que ocurrió a su pueblo en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, durante la dictadura de Hitler. Bien, es muy difícil para ellos, por supuesto, comprender esto. Quizá ellos tengan las mismas preguntas que tiene aquel salmista, pero ¿han sido ellos fieles a Dios? ¿Se encuentran ellos en una relación apropiada con Él? ¿Le han aceptado como su Mesías? ¿Estaban ellos volviéndose hacia Él? Y la respuesta, por supuesto, es negativa. Y Dios ha juzgado a Su pueblo y lo está juzgando en el presente. Creemos que un gran juicio ha caído sobre la iglesia en el presente y vendrá. Creemos que un gran juicio ha venido sobre las naciones, es decir, naciones como las nuestras. Ya existe un juicio, así es que existe este clamor. Ahora, en el versículo cinco de este Salmo setenta y nueve leemos, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? ¿No cesará jamás todo esto sobre nosotros? Ese es el clamor que salía de ellos. Y luego encontramos un pedido de perdón. Escuche lo que dicen los versículos ocho y nueve de este Salmo setenta y nueve. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Usted recuerda, amigo oyente, que Dios ya les ha contestado. De tus pecados no me acordaré más, dice Él. Pero ¿cómo puede Él borrarlos y perdonar al pueblo? Solamente mediante la muerte de Cristo. Ahora, cuando Él es rechazado, ya sea la persona judía o gentil, ya sea una persona rica o pobre, libre o esclavo, blanco o negro, rojo o amarillo, lo que sea, no hay ninguna diferencia de quién es esa persona. Cuando uno rechaza a Jesucristo, amigo oyente, entonces uno tiene que padecer el juicio. Usted va a tener que estar frente a Él en juicio o en redención. No hay ninguna otra forma de estar delante de Él, con excepción de las que hemos mencionado. Así es que tenemos el clamor de este pueblo. Y escuche lo que dice, esa es una nota lastimera. Leamos el versículo nueve otra vez y la primera parte del versículo diez. «Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos, y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios?». Ahora ellos se habían estado jactando de esto. Dios estaba entre ellos y los podía librar. Los profetas falsos habían dicho eso, pero ahora Dios no los ha librado y ellos están pasando por el ridículo. Y así llegamos ahora al Salmo ochenta, y este es otro Salmo profético. En todo esto tenemos una continuidad de pensamiento, un desarrollo profético, digamos de paso. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, llamada así por ser, según se suponía, obra de setenta intérpretes, tiene una descripción que dice «el Asirio», y por eso hay muchos que han intentado ubicar a este Salmo en otra época, pero aquí se nos dice de una manera muy clara que este es un Salmo de Asaf, al músico principal, sobre lirios. Ya hemos visto esto antes, y es algo que creemos es importante denotar de parte nuestra. Es un Salmo sobre lirios, y entonces va a haber una mención aquí del Mesías, va a mencionarse en este Salmo al Señor Jesucristo. Tenemos, pues, que este Salmo ochenta comienza diciendo, «Oh pastor de Israel, escucha». Esto es algo hermoso de observar, y este pastor de Israel no es ningún otro que el mismo Señor Jesucristo. Ya se ha hecho mención de las ovejas y el pastor antes, y aquí lo tenemos en relación con José. Cuando el anciano Jacob estaba impartiendo bendiciones en su lecho de muerte a sus doce hijos, él le dio la bendición más importante a su hijo José, y dijo, «Tú que pastoreas como a ovejas a José». Ahora allí se hace referencia al desierto, cuando las tribus de Israel estaban avanzando a la tierra que iban a tomar, según la promesa que se le había hecho de poseerla, y era bajo el liderazgo de Jehová, el pastor de Israel. ¿Pero quién era su líder? Bien, era Josué en esta ocasión. Él era de la tribu de Efraín, y fue elegido para guiarlos a esa tierra. Él actuaba bajo el capitán de los ejércitos del Señor. Esta es una parte muy hermosa, es un Salmo maravilloso. Permítame leerle el primer versículo del Salmo ochenta. «Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece». Esta es una petición a Dios quien se había reunido con esta gente en el lugar santísimo. Luego en el versículo dos leemos, «Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos». Ahora, ¿por qué se menciona aquí a Efraín, Benjamín y Manasés? Para ya la razón de esto uno debe leer el libro de Números allá en el capítulo dos, versículos diecisiete al veinticuatro. No lo vamos a hacer en este instante, pero usted lo puede hacer con tiempo y comodidad y leerlo. Repito, la cita es Números capítulo dos, versículos diecisiete al veinticuatro. Y entonces, usted encontrará que, en la ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo, estas tribus mencionadas aquí, la de Efraín, la de Benjamín y la de Manasés, estaban colocadas inmediatamente después del arca en la marcha, en el orden que se seguía cuando ellos andaban. Estas tres tribus se encontraban juntas en un costado, y ellos seguían inmediatamente después. Ahora el arca les guiaba a través del desierto. Y de la misma manera en que Dios había guiado a tres tribus que estaban al frente de la marcha, ahora se escucha nuevamente este clamor, «Despierta tu poder, guíanos nuevamente, oh Dios». Y notemos lo que dice aquí en el versículo tres, «Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos». Eso he citado tres veces en este salmo, en los versículos tres, siete y diecinueve. Parecía que fuera una especie de coro. «Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos». Notemos ahora en el versículo cuatro que se presenta algo de una elegía en este lugar. Es una parte triste de este salmo, sólo tres versículos. «Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo?». Y nos damos cuenta que Él estaba indignado contra ellos porque no les estaba contestando. Sigamos ahora con el versículo cinco. «Les diste a comer pan de lágrimas, y a beber lágrimas en gran abundancia». Este es uno de los versículos más destacados de toda la palabra de Dios. Dice aquí que Él les dio a ellos lágrimas para beber, lágrimas en vez de pan. Todo lo que ellos tenían para comer era lágrimas. Y estas son lágrimas de sufrimiento. Ninguna nación ha sufrido tanto como este pueblo que ha sufrido y ha sobrevivido. Si las otras naciones hubieran sido tratadas en la misma manera en que Israel ha sido tratado en varias ocasiones, ya estarían exterminadas y habrían desaparecido de la faz de la tierra. Ahora esta nación ha estado bebiendo lágrimas a través de los siglos. ¿Por qué? Bien, oh pastor de Israel, escucha. Porque el pastor de Israel, amigo oyente, los ha oído. No sólo les ha escuchado, sino que ellos le han rechazado. Leemos allá en el Evangelio según San Lucas capítulo diecinueve, versículo cuarenta y uno, «Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella». El Señor Jesucristo, como usted bien recuerda, se acerca a Jerusalén por última vez, en esta oportunidad Él no lloró por sí mismo. Recuerda que cuando las hijas de Jerusalén estaban llorando, Él dijo, «No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas». Ustedes deberían estar llorando por ustedes mismas, no lloren por mí. Leamos lo que dice el Evangelio según San Lucas capítulo diecinueve, versículos cuarenta y dos al cuarenta y cuatro. Diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Es un pasaje de las Escrituras que en realidad es tremendo, y esa es la razón por la cual ellos tenían lágrimas para beber. Volvamos ahora al Salmo ochenta donde tenemos otro clamor aquí, en el versículo siete. «¡Oh Dios de los ejércitos, restáuranos! Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos!» Nuevamente nos preguntamos, ¿de quién es ese rostro que resplandece? Bueno, ese rostro que resplandece no es nada menos que el rostro del Mesías, del Señor Jesucristo. Ahora el salmista dice en otro versículo destacado, el versículo ocho, «Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste». Dios los trajo a ellos y los puso en esa tierra. Ahora el templo de ellos iba a ser destruido y ellos iban a salir de esa tierra. ¿Por qué? Por la misma razón por la cual las otras naciones habían sido quitadas de allí. ¿Por qué? Porque ellos le habían dado la espalda a Dios. La responsabilidad que tenía Israel era mucho más grande porque ellos tenían privilegios que ninguna otra nación había tenido. Ellos tenían la presencia visible de Dios. Dice aquí en el versículo nueve de este Salmo ochenta, «Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra». Esa es la vid, Dios había dicho, «La voy a colocar en esa tierra». Y el versículo diez dice, «Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus armientos los cedros de Dios». Luego se presenta nuevamente una pregunta en el versículo doce, «¿Por qué aportillaste sus vallados, y la bendimian todos los que pasan por el camino?» Bien, por muchos años Dios había edificado un cerco alrededor de esa tierra. Es algo bastante interesante. Esta gente estuvo en esa tierra, digamos, por unos quinientos años, y nadie los tocó nunca. Dios nunca permitió que las grandes naciones de esa época los destruyeran. Egipto vino contra ellos, ganó algunas victorias, pero nunca los destruyó. Lo mismo se puede decir acerca de Siria, la nación hitita, pero llegó un día cuando Dios quitó ese cerco de protección y permitió que ellos entraran. ¿Por qué? Porque habían rechazado al pastor de Israel. ¡Qué hermoso este cuadro que tenemos ante nosotros, amigo oyente! Ahora, en el versículo diecisiete de este Salmo ochenta, dice, «Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste». Ese es el lugar de poder. ¿Y quién está a la diestra de Dios? El Mesías de ellos. «Siéntate a mi diestra, y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies». Eso es algo destacado, y permítanos decirle, amigo oyente, que tenemos aquí un cuadro sobresaliente. Usted recuerda el relato que tenemos allá en el capítulo treinta y cinco de Génesis, que se refiere a la muerte de Raquel, que antes que eso sucediera, y casi a la entrada de la ciudad de Belén, ella no pudo entrar y descansar en el establo de un mesón. Usted recuerda que allí nació Benjamín, pero ella no le puso Benjamín por nombre. Cuando ella observó a ese pequeño bebé que acababa de nacer, y al morir ella dijo, «Su nombre es Benoni», que significa «el hijo de mi tristeza». Y cuando lo vio el anciano Jacob, y pensó que tenía quizá los ojos de su hermosa Raquel, él dijo, «Lo llamaremos Benjamín», es decir, «hijo de mi mano derecha». Ese es el Señor Jesucristo, amigo oyente. Él es un hijo de sufrimiento cuando vino al mundo en la primera oportunidad. Pero hoy, Él está a la diestra de Dios. «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él vendrá un día del cielo a esta tierra». Notemos ahora lo que dice el versículo dieciocho de este Salmo ochenta que estamos estudiando. «Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre». Y luego en el versículo diecinueve tenemos este coro por tercera vez, «Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos». Este es un Salmo realmente maravilloso. Y llegamos ahora al Salmo ochenta y uno. Y como muchos de los otros Salmos que hemos observado, está ligado al Salmo que lo antecede. Tenemos aquí una historia que continúa. Vimos la oración en el Salmo anterior, pero una oración que no es para ser pronunciada por los creyentes. No es necesario para el creyente orar esta oración. Es para el tiempo de sufrimiento de Jacob al final de las edades. La oración nuestra para el presente es, «Ven, Señor Jesús, ven pronto». Esa es una gran oración, y mientras tanto debemos orar, «Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor». Aquí tenemos, pues, un canto de libertad, digamos de paso, presentado ante nosotros en este Salmo ochenta y uno. Comienza con una nota muy elevada. Es un solo de soprano. Escuche usted los primeros cuatro versículos. «Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob». Creemos que aquí está la clave, en la mención que se hace de tocar la trompeta en la nueva luna, y eso es muy exacto ya que la luna nueva aparece antes de que aparezca el Sol de justicia con sanidad en sus alas, y Él viene para librarlos. Creemos que esto es en referencia a la fiesta de los tabernáculos, y es algo hermoso. Tenemos las cuatro fiestas que se celebran al comienzo del año. La fiesta de la Pascua, estaba la fiesta de Pentecostés, también la fiesta de las primicias, y luego la fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas tenían lugar, y creemos que aquí tenemos la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, y era un gran día, y aún tiene su mirada puesta en el futuro. Esto es lo que tenemos aquí, en este Salmo ochenta y uno, al comenzar de esa manera. Ahora, en el versículo cuatro leímos, «Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob». Usted puede apreciar que esto se refiere específicamente a este pueblo, así es que lo podemos dejar así. Y en el versículo ocho leemos, «Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres». Y luego leemos en el versículo diez, «Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré». Esta es una promesa para este pueblo, y nosotros debemos dejarla tal cual está. Creemos que aquí hay una gran lección espiritual para nosotros. Él nunca me sacó a mí de Egipto, pero sí me sacó del pecado, y ese es el Egipto de este mundo. Así es que podemos decir, amigo oyente, «Abre tu boca, y yo la llenaré de bendiciones espirituales». Y Él ha hecho eso. Dios ha sido bueno, amigo oyente, bueno y maravilloso. Ahora, en el versículo once leemos, «Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí». No quieren tener nada que ver con Dios hoy, digamos de paso. La nación que se encuentra ahora en esa tierra no se ha vuelto hacia Dios en el presente. Ellos se encuentran tan alejados de Dios como lo estamos nosotros hoy, y en realidad no hay mucha diferencia en el aspecto espiritual entre el lado árabe y el lado de Israel. No existe mucha diferencia entre esa tierra con la de cualquier otro país. Creemos que nos encontramos hoy en una situación espiritual peor que la de muchos otros, y estamos tratando de decirle al mundo cómo deberían ellos hacer las cosas. Creemos que es necesario que nosotros nos vistamos de cilicio y cenizas como nación, cada nación, debido a nuestra necesidad de fe en el presente. Como un solo pueblo, los individuos debieran volverse a Dios. Para los versículos trece al dieciséis de este Salmo ochenta y uno dicen, «Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría». Lamentablemente, amigo oyente, ellos no le han oído. Y tememos que nosotros no estamos en mejores condiciones que ellos. Pero debiéramos despertarnos a esta gran necesidad de fe que tenemos en el presente y hacer algo para volvernos a Dios. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, y Dios mediante en nuestro próximo programa entraremos a estudiar el Salmo ochenta y dos. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo ochenta y dos. Y antes de entrar en él debemos decir honradamente que este es un Salmo que ha sido malentendido por muchos. Un crítico puede leer este Salmo y más o menos ponerlo en ridículo. Y aquellos también que niegan la Deidad de Jesucristo utilizan este Salmo. Eso lo hace bastante importante. También debemos destacar que este es un Salmo profético. Mira hacia el futuro del pueblo terrenal de Dios, la nación de Israel. Y en conexión con eso debemos ver la gloria del Señor, y es algo maravilloso cuando estas dos cosas se unen. Tenemos aquí una descripción profética del juicio que ejecutará Dios en el día cuando salve al remanente. Comienza con esa nota. Dios está en la reunión de los dioses. Bueno, eso no ha sucedido aún y tendrá lugar en el milenio. Mira hacia el futuro. Luego dice, en medio de los dioses, juzga. ¿A quién está llamando dioses? Eso será importante dentro de unos momentos. Leamos el versículo dos de este Salmo 82. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Aquí tenemos un versículo de la Escritura que es muy importante de comprender correctamente. ¿A quién está llamando dioses? Él está llamando dioses a los jueces, digamos de paso. Ahora, ¿por qué los llama así? Porque están ocupando un lugar de suma importancia, como si dijéramos que están calzados con los zapatos de Dios, si se nos permite esa expresión. Luego, él dice en los versículos tres y cuatro, «Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos». Aquí tenemos algo que es muy importante. El Señor Jesucristo, como juez de esta tierra, Él defenderá a los pobres y a los huérfanos, al afligido y al necesitado. Uno de los principales argumentos que se utiliza contra la pena capital en muchos países es el que los ricos siempre pueden evitarla. Los pobres son los que tienen que pagar con esa pena. Por tanto, se deberían evitar todas esas leyes según ese argumento, ya que los ricos se libran y los pobres tienen que cumplir con la pena establecida. Y Dios está diciendo aquí a los jueces, «Yo quiero que ustedes defiendan a los pobres y a los huérfanos». Hay algunos que dicen que es algo nuevo el querer darle una oportunidad a los pobres, pero nos damos cuenta que esto no es nada nuevo en realidad, es tan viejo como el Libro de los Salmos. Dios está diciendo aquí que Él va a hacer eso algún día. El Señor Jesús, el Mesías, cuando esté reinando sobre este mundo, defenderá a los pobres y a los huérfanos, a los afligidos y a los menesterosos. Y los jueces del presente tienen que hacer eso hoy porque ellos se están ocupando el lugar de Dios. Ahora en el versículo cuatro leemos, «Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos». Y luego llegamos a algo que es muy interesante, versículo cinco. «No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra». Ciertamente podemos decir hoy que los cimientos de este mundo están siendo sacudidos, y no dejamos de reconocer que uno de los grandes problemas han sido los jueces de la tierra, los jueces de nuestros países en el presente. Es muy fácil para un juez el ser como Pilato y lavarse las manos y decir, «Yo no creo en ese método incivilizado de castigar a la gente con la pena de muerte». Y él puede escapar de esa manera, como nos podemos dar cuenta. Bueno, cuando alguien es presentado ante este juez, debemos recordar que la justicia es ciega, y si es un hombre rico el que ha cometido un crimen, que merece la pena capital, entonces debería ser ejecutado. Pero desafortunadamente, hay muy pocos de ellos que tienen que pagar por los crímenes cometidos. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo siguiente, el versículo seis. «Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir cuando declara, «vosotros sois dioses»?» Usted recordará que el Señor Jesucristo mismo citó eso cuando Él fue acusado de blasfemar, haciendo hacia sí mismo Dios. Él había dicho, «Yo y el Padre, uno somos» allá en Juan 10, 30. Y ellos lo estaban acusando a Él de blasfemar. Y el Señor Jesús dijo, «¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?» Él les está diciendo que ellos están sentados en un lugar de juicio, y cuando usted se sienta en un lugar de juicio, amigo oyente, usted se siente en el lugar de Dios. Hay tantos de los santos en el presente que son culpables de esta clase de cosas. Están sentados juzgando a otros santos. Bien, usted recordará que Pablo dijo, «Yo no soy el juez de ningún hombre. Yo voy a tener que presentarme ante Él algún día, y debido a eso, ni aún yo me juzgo a mí mismo». Cuando usted se coloca en el lugar de juicio, usted está representando a Dios, amigo oyente, y usted se constituye en un Dios cuando está juzgando, cuando usted ha ocupado esa posición. Hace muchos años tuvo lugar el juicio de una pareja en la ciudad de Nueva York, y fue bastante impresionante lo que hizo el juez que estaba a cargo del caso de estos espías. Ellos habían sido declarados culpables de ser espías, y ese juez estaba bien a tono, y él dijo que la noche anterior al día en que dictó la sentencia, él había pasado toda la noche en oración. Eso es bastante impresionante, ¿no le parece, amigo oyente? Ahora, ¿por qué? Bueno, porque él tenía que pasar un juicio severo. Él tenía que ocupar en realidad el lugar de Dios, el de tomar la vida de un hombre. Y una persona que tiene que ocupar esa posición debe ser un hombre piadoso, tiene que ser un hombre de oración. De modo que eso fue bastante impresionante. Creemos que gran parte de los problemas del presente consiste en la forma en que están actuando los jueces, más que la forma en que están actuando los criminales. La dificultad está en realidad con el juez y con la desintegración de la ley y del orden. Es algo extraño que ha empezado con la profesión legal y no en realidad con el elemento criminal. En cualquier oportunidad en que usted juzga a cualquier otra persona, usted está colocándose en la posición de Dios. Y, amigo oyente, los padres deberían reconocer eso. ¿Qué es lo que le dice Dios a un pequeñito que está creciendo en un hogar? Bueno, le dice, pequeño, yo quiero que tú prestes atención a lo que tu mamá y tu papá tienen que decir. Quiero que sigas las instrucciones que ellos te dan y que hagas lo que ellos dicen. Pero un momento. Supongamos que su mamá y su papá no le dicen a él las cosas que son apropiadas, que no le ayuden a crecer como debería. Y hay muchos casos así en el presente. Dios dice, ellos son responsables ante mí. Ellos están ocupando mi lugar. Ellos ocupan esa posición porque yo le dije a ese pequeñito, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Que Dios ayude al padre o a la madre que no esté guiando en el presente a sus hijos por un camino recto. Alguien dijo en cierta ocasión, ¿qué puede ser peor que ir al infierno? Y la respuesta que dio un predicador hace muchos años fue, ir al infierno y escuchar la voz de un muchachito. El padre reconoce esa voz y dice, hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y el muchacho le responde, papá, te he seguido a ti. Amigo oyente, el versículo que tenemos en este Salmo que estamos considerando hoy es algo tremendo. Dios está diciendo a los jueces que estén seguros de buscar la justicia en todo, que estén seguros de juzgar justamente. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. De eso quiere él hablarnos aquí. Ahora el versículo siete de este Salmo ochenta y dos dice, Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Usted puede estar ocupando ese lugar de Dios, pero usted es un ser humano, y un día tendrá que estar presente ante Dios. Y el versículo ocho dice entonces, Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y esa es una oración y será la oración de la nación de Israel. De seguro que podríamos unirnos en esa oración en el día de hoy. Oh Dios, juzga la tierra. Oh Dios, tú heredarás todas las naciones. Todo esto es tuyo, juzga este mundo. Esa es la oración creemos nosotros, que cualquiera puede orar en el día de hoy. Y llegamos ahora al Salmo ochenta y tres. Este Salmo fue escrito por Asaf, y es el último que tenemos que fue escrito por su pluma. Con este finaliza esta serie de Salmos que él ha escrito. Este es un Salmo bastante desconcertante. En realidad, uno no lo puede colocar en la historia de la nación de Israel, y ya que uno no lo puede ubicar correctamente, lo que se intenta hacer es tratar de acertar dónde va, y hay gente que ha hecho sugerencias disparatadas, pero sigamos. Permítanos leer los primeros dos versículos de este Salmo ochenta y tres. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Quienquiera que sea el enemigo aquí, odia a Dios. Eso es evidente, y eso es cierto de cualquier enemigo, pero aquí están señalados. Leamos el versículo tres. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. En otras palabras, estas son personas quienes han tramado la destrucción de la nación de Israel. Ha habido personas que han intentado ubicarlo en esta o en aquella época, pero lo importante de notar aquí es que Dios expresa aquí el odio de ellos contra Dios, y creemos que eso es cierto de cualquier enemigo. Estos enemigos son identificados en los siguientes versículos, y entramos en esta sección que es difícil de ubicar en la historia. Leamos los versículos cinco hasta el ocho de este Salmo ochenta y tres. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los Edomitas y de los Ismaelitas, Moab y los Agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los firisteos y los habitantes de Tiro. También el Asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Y los hijos de Lot, por supuesto, serían los Moabitas y los Edomitas. Bueno, tenemos aquí a los enemigos en la historia donde uno los puede ubicar, y esto para nosotros hace de esta sección algo bastante destacado. Tiene un significado real porque parece indicar que está mirando hacia el futuro, y aparentemente estas naciones que estuvieron en existencia en un tiempo volverán a aparecer una vez más. Israel en el presente está rodeada de naciones árabes, en realidad no todas ellas son árabes, sino que aparentemente están unidas no tanto como árabes, sino como musulmanes quienes son enemigos de la nación de Israel. Aparentemente en los últimos días esas naciones volverán a existir. No existen en el presente y no hay nada que corresponda. Por tanto, personalmente creemos que este es un pasaje de la Escritura bastante interesante, y nos gustaría tener más tiempo para tratar sobre él. Ahora partiendo desde el versículo nueve hasta el final del Salmo, tenemos una mirada retrospectiva al pasado en este sentido. Él está diciéndoles a ellos, «Juzgad cómo lo habéis hecho en el pasado». Leamos el versículo nueve. «Hazles como a Madián, como a Císara, como a Jabín en el arroyo de Sison». Para aclarar eso usted puede leer la historia en el Libro de Jueces, cómo las naciones fueron juzgadas en esa época en particular, y a quienes dicen, «Dios no va a hacer eso en el futuro». ¿Quién no lo va a hacer? Lo ha hecho en el pasado, amigo oyente, y lo podrá hacer en el futuro porque Dios no ha cambiado». Y por eso es que creemos que esto es bastante impresionante. Asaf dice, «De la misma manera que habéis juzgado en el pasado, hazlo en el futuro». Este es un Salmo imprecatorio, y no creemos que debiéramos hacer esta clase de oración de ninguna manera. A nosotros se nos ha dicho, «Orad por vuestros enemigos». Ahora, ¿qué deberíamos orar? ¿Que ellos continúen siendo nuestros enemigos? No, amigo oyente, deberíamos orar para que ellos se conviertan, para que ellos se vuelvan a Dios. Pero aquí en este Salmo tenemos un llamado para el juicio, y luego Asaf indica en el versículo trece, «Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento». Usted recuerda esa rueda grande y pesada que se usaba para moler en el pasado, y que era arrastrada por los bueyes. En ese lugar se colocaba el grano que se iba a moler, y esta piedra tan pesada en realidad lo dejaba hecho hojarasca. Y aquí Asaf está diciendo que trate con estas personas de esa manera. Luego en el versículo catorce leemos, «Como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque». Es como un incendio forestal. Aquí se hace un llamado de juicio, como usted puede apreciar. Luego finaliza diciendo en el versículo dieciocho, «Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra». Y ese nombre Jehová es el Señor, para que el mundo conozca. Estamos convencidos que la única forma en que este mundo va a conocer que Dios es Dios, es al estar ante Él en juicio. La bondad de Dios debería llevar a los hombres al arrepentimiento. Así debería ser si los hombres fueran sensibles a la presencia y persona de Dios. Entonces esto los llevaría a ellos a su presencia. Pero lamentablemente, ellos se están alejando cada vez más y más de Dios. Parecería que ya no tenemos necesidad de Él. Sin embargo, creemos que lo necesitamos desesperadamente. Y llegamos ahora al Salmo ochenta y cuatro, y aquí una vez más se destaca el carácter levítico de esta sección. Este es otro Salmo de los hijos de Coré. Debemos decir aquí que los hijos de Coré servían en el templo o en el tabernáculo. Tenemos una referencia en cuanto a eso aquí. Estamos seguros que lo hemos pasado por alto antes y no le dimos mucha atención. Lo tenemos aquí en el programa a través de la Biblia y simplemente hicimos referencia a este capítulo. Estamos hablando del primer libro de Crónicas capítulo veintiséis. Y quisiéramos regresar ahora y echar una mirada a eso con la información que tenemos en este Salmo. En el primer versículo del capítulo veintiséis, del primer libro de Crónicas leemos, «También fueron distribuidos los porteros, de los coreítas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf». Y luego tenemos una larga lista de esta familia de los coreítas. Usted recuerda que Coré había encabezado una rebelión y esa rebelión los llevó a actuar contra Moisés, y él fue juzgado. Pero ahora, por la gracia de Dios, ellos son levitas, ellos están sirviendo en el tabernáculo y aquí en el templo de Dios. Y en el versículo dos de este capítulo veintiséis del primer libro de Crónicas leemos, «Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová». Dice más adelante que ellos echaron suertes para ver quién ocupaba cada puerta. Bien, eso quiere decir que estos hombres que eran grandes y fuertes y robustos levitas estaban de guardas en el templo. Ellos cuidaban el tabernáculo y más adelante el templo. Y estaban en cada una de las puertas para cuidar allí. Así es que tenemos aquí un Salmo bastante sobresaliente, y en vista de lo que hemos dicho, se destaca aquí el tabernáculo y el templo. Escuche cómo comienza este Salmo ochenta y cuatro. «¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos!» ¡Qué hermoso es esto! Escuche lo que dice ahora el versículo dos. «Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». ¿Sucede esto con usted, amigo oyente? ¿Le gusta tanto a usted reunirse con el pueblo de Dios? Reconocemos que en el día de hoy en algunas iglesias no se disfruta de mucha comunión, y lo que uno recibe es más críticas y chismes que cualquier otra cosa. Pero, amigo oyente, ese es el lugar de comunión, y hay algunas iglesias maravillosas, y esperamos que haya una en su barrio, en su ciudad donde la palabra de Dios sea predicada, y donde la persona de Jesucristo sea exaltada. Y si es así, usted debería estar allí porque allí es donde usted y yo podemos crecer, y allí es donde podemos recibir muchas bendiciones. Volviendo ahora a este Salmo, creemos que esto es algo hermoso. Estos coreitas pudieron ver que estaban sirviendo en el tabernáculo, y más adelante en el templo. ¿Vieron esto? Leamos el versículo tres. «Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío». Creemos que estos pájaros construyeron sus nidos en el templo de Salomón más adelante. Y ese hombre que escribió este Salmo, él miró hacia arriba y dijo, «Yo quiero morar de la misma manera, yo quiero estar muy cerca de Dios». Ahora el versículo nueve de este Salmo ochenta y cuatro dice, «Mira, oh Dios, escudo nuestro». Usted recuerda que el Señor Jesús destacó esto. Él dijo, «Consideran las aves del campo». Ellas simplemente valen poco, y más que nada muchas veces uno quisiera librarse de ellas, porque hacen ruidos feos, ensucian todas las cosas, son aves destructoras muchas veces. El Señor Jesucristo dijo, «Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios». En realidad el lenguaje usado por él es mucho más fuerte que eso. Él decía que las aves caían en el seno del Padre. Así es que el salmista podía decir aquí en el versículo nueve, «Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido». Usted recuerda que esto quiere decir, «El Mesías». Pon los ojos en el rostro de tu ungido, el Mesías. Usted se da cuenta que Él reveló el rostro del Padre aquí a nosotros. Escuche ahora lo que dice el versículo diez, se refiere al santuario como allá en el libro de Levítico, y ese es el centro mismo de la vida de esa nación. Antes, la iglesia era el centro de la actividad social de muchos países, y ahora ni siquiera es el centro de la vida religiosa de esos países. Debería serlo. Escuche el versículo diez. «Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos». Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Y eso es precisamente lo que era este coreita. Él era un portero y decía, «Prefiero tener mi trabajo que ser un hombre rico muy alejado de aquí». Hay muchas personas que se la pasan mirando su reloj en los servicios de los domingos por la mañana para ver si el predicador se está pasando del tiempo. Y el salmista dice aquí que él prefiere «pasar un día en la casa de Dios que mil en cualquier otra parte». ¡Qué reproche el que encontramos para la mayoría de nosotros en este Salmo! Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, y Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos con el Salmo ochenta y cinco. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo ochenta y cinco. Y este es un Salmo al que ciertos críticos han tratado de identificar con el regreso bajo Esdras y Nehemias. En realidad no tiene ninguna referencia a eso. La razón por la cual el crítico hace eso es porque él no ha reconocido que estos Salmos son proféticos. Este es un Salmo de los hijos de Coré. Esta sección en la que nos encontramos hoy nos da a notar que hay varios escritores en los Salmos, y lo sorprendente es que todos ellos cuentan una historia. Estos Salmos han sido puestos juntos por una razón. No vamos a insistir en la inspiración del arreglo de los Salmos, pero créanos, amigo oyente, que parece que Dios ha tenido algún cuidado en esto, ya que ellos sistemáticamente nos cuentan una historia. Y encontramos aquí un racimo de estos Salmos, por decirlo así, y encontramos otro racimo en otra parte, y un grupo aquí y otro grupo allá. Y como resultado, nos dicen una historia profética, nos presentan un cuadro profético. Tenemos esto en esta sección aquí, que este Salmo mira hacia el futuro. Lo que tenemos que admitir es que es un cuadro del futuro. Veamos lo que dice el primer versículo de este Salmo 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Usted puede ver que a causa de esa declaración, ellos asumen, o se imaginan, que quiere decir el regreso de la cautividad de Babilonia, pero en realidad fue un remanente muy pequeño el que retornó en aquella oportunidad, menos de sesenta mil personas. La gran mayoría del pueblo no regresó. Y esto no tiene ninguna referencia a ellos. Esto está mirando hacia adelante, cuando Dios traerá el reino de regreso a esta tierra. Escuche lo que dice el versículo dos. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. ¡Qué cuadro más glorioso, más maravilloso el que tenemos aquí! Sólo puede tener referencia hacia el futuro. Por cierto que no está demostrando la condición que existía en aquel día. Y si usted cree que sí la está presentando, entonces le sugiero que lea los libros de Esdras y Nehemias, el de Ageo y el de Zacarías, así como también el de Malaquías. Malaquías va detrás de esta gente con un gran reclamo porque su corazón estaba lejos de Dios. Ellos estaban asistiendo al templo, ellos estaban presentando sus holocaustos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Este es un cuadro muy diferente de todo eso. Notemos lo que dice aquí en el versículo tres. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. El juicio ha finalizado, y eso es cierto para el Hijo de Dios en el presente en lo que se refiere a sus pecados. No nos preocupa el asunto del pecado. Eso ya ha sido arreglado. Fue arreglado hace mucho tiempo, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Eso ya quedó arreglado, y deberíamos mencionar aquí algo que nos preocupa un poquito. Quizá en realidad nos preocupa mucho, y es el hecho que vamos a estar ante el tribunal de Cristo, y cada uno de nosotros tiene que dar cuenta de sí mismo y de sus obras. Y no estamos muy seguros acerca de algunas de esas obras. No nos sorprende lo que dice el apóstol Pablo, de que él no se quería juzgar a sí mismo. Debo esperar hasta que esté ante él. Y yo, amigo oyente, espero que él pueda decir de mí, «Está bien, buen, siervo y fiel». Pero tendré que esperar y ver. Para lo que se refiere a la salvación, amigo oyente, todo eso ya está en el pasado. Y aquí en este Salmo podemos apreciar que el juicio ya ha pasado también para esta gente. Lo peor para esta nación y para el mundo también está por venir. La gran tribulación es global, para todo el mundo incrédulo, y es un tiempo de juicio para todo aquel que ha rechazado a Jesucristo. Es un tiempo cuando Satanás estará en libertad, y el Espíritu Santo será quitado, y no habrá freno para el mal. El Espíritu Santo continuará aquí, pero no estará restringiendo el mal. Ya no habrá límites a lo que uno pueda hacer si está inclinado a hacer lo malo en ese día. Y Dios va a permitir que ellos avancen hasta el extremo, y todo será llevado a un punto donde quedará enfocado todo aquello que es malo y que merece juicio. Y esa es la razón por la cual yo no quiero estar aquí, y no creo que estaré aquí. Simplemente estamos diciendo que la iglesia que pase a través de ese período, desconoce enteramente lo que significa la gran tribulación. Ahora los versículos cuatro y cinco dicen, «Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haces ar tu ira de sobre nosotros». ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? No. Se acerca el día cuando esta gente que ha sufrido, como vimos en otro Salmo, donde tenían las lágrimas para beber y para comer, esa era su dieta, y no se trataba de una dieta para rebajar de peso tampoco, estaban a dieta de lágrimas, pero todo ha finalizado, Dios ha llegado, y Él secará toda lágrima. Luego dice en el versículo seis, «¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti?» En el día de hoy necesitamos un avivamiento, un despertamiento en nuestras iglesias por varias razones. Una es la falta de gozo que existe en la vida de los creyentes del presente. Debería estar allí el gozo del Señor en cada una de las vidas de los creyentes, pero está faltando. Luego el versículo siete dice, «Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación». ¡Qué hermoso! Y esto es algo de lo que pueden participar todos nuestros corazones. Ahora el versículo ocho dice, «Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Y no lo volverán a hacer porque será la última vez, y ellos no estarán regresando a los pecados para ser quitados de este universo». El versículo nueve dice, «Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra». ¡Qué cuadro más hermoso! Pero la gloria no está en esa tierra en ese día. Y la gloria no está en esta tierra en el día de hoy. Pienso que es una tierra muy hermosa y uno disfruta mucho cuando visita algunos lugares. Pero uno no puede apreciar nada de gloria en esta tierra en el presente. Y en este versículo se refiere a la tierra sagrada, que tampoco tiene nada de gloria. Es sólo una parte de la tierra que tiene varios lugares sagrados con significado especial que nos atrae a quienes somos creyentes. Es simplemente un montón de rocas y varios lugares sagrados. Escucha ahora lo que dice aquí el versículo diez, ya que es uno de los versículos más destacados en las Escrituras. Versículo diez de este Salmo ochenta y cinco en su primera parte, «La misericordia y la verdad se encontraron». Ahora ellas no se habían encontrado hasta entonces, ni siquiera se conocían. Y la segunda parte de este versículo dice, «La justicia y la paz se besaron». Hoy en día ni siquiera se hablan. Y una de las razones por la cual no podemos tener paz en este mundo, amigo oyente, es porque no podemos tener justicia en el mundo. Los amigos tienen que ser justos antes de tener paz en este mundo. Y los amigos no son justos en el presente. Los amigos de ninguna parte son buenos, ni siquiera los de mi vecindario, y hay muchas cosas que no están bien en nuestras vidas en el presente. Y hasta que esas cosas se pongan bien, no habrá paz en la tierra. Este es un gran versículo. Ahora el versículo trece dice, «La justicia irá delante de Él, y sus pasos nos pondrá por camino». Cuando el Señor reine, Él reinará en justicia». Seguiremos ahora al siguiente Salmo. En el Salmo ochenta y seis, tenemos una oración de David. Nuevamente encontramos un Salmo davírico. Es una oración bastante destacada. Si usted la lee toda, notará cuántas veces utiliza las palabras, «Oh Señor, oh Jehová». El primer versículo de este Salmo ochenta y seis dice, «Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso». Y luego en el versículo tres podemos ver, «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día». Y hemos hecho referencia a los dos nombres para Dios que se presentan en el Libro de los Salmos. Hemos hablado de Elohim, que nos habla de Dios como el Creador, y de Jehová, que nos habla de Dios el Salvador, el que es santo y el que es Salvador. Y ahora tenemos aquí otra palabra para Dios. La traducción exacta es, «Oh Señor», y se dice, «Adonai». Creemos que esto es importante porque los judíos piadosos de esa época no pronunciaban Jehová. Ese era un hombre sagrado, eso era un tetragrama sagrado, y ellos simplemente no lo usaban. Y al pasar el tiempo, ellos no sabían ni siquiera cómo pronunciarlo, y uno encuentra en el día de hoy que hay eruditos que discuten si debería ser Jehová o Javé, o dos pronunciaciones diferentes a estas. Pero no existe ninguna duda acerca de esta pronunciación que estamos dando, es decir, «Adonai». Y ellos usaban esta palabra en lugar de Jehová. Y diríamos que se refiere a Dios como nuestro Salvador, a Aquel que es un Dios santo, que ha sido capaz de extender Su misericordia hacia nosotros. Este es un Salmo sobresaliente, y a quienes han intentado llamarlo un Salmo mesiánico. Ahora, no creemos que este pueda ser llamado un Salmo mesiánico en el sentido exacto de la palabra. Uno de los ejemplos que quisiéramos mencionar se encuentra en el versículo once y dice, «Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre». No creemos que eso se pueda aplicar al Señor Jesucristo de ninguna manera por la sencilla razón de que se puede aplicar a usted o a mí, pero Él vino aquí a hacer la voluntad del Padre. Él siempre estaba haciendo la voluntad del Padre. Él nunca necesitaría hacer una oración como esta, «Afirma mi corazón para que tema tu nombre». Eso no correspondería al Señor Jesucristo para nada. Alguien ha escrito algo bastante extenso en cuanto a eso, y quisiéramos citar aquí eso que comenta con respecto a la expresión que leímos, «Afirma mi corazón para que tema tu nombre». Dice, «Esto es ciertamente lo que se ve por todas partes como la gran escasez existente entre el pueblo de Dios. ¿Cuánto de nuestras vidas se gasta en lo malo, o mal gastado y perdido en diversiones mezquinas que arruinan efectivamente lo positivo de nuestro testimonio por Dios? ¿Cuán pocos son los que pueden decir con el apóstol Pablo, «Pero una cosa hago». Estamos fuera del camino, en ninguna manera intencionalmente, pero nos detenemos a perseguir mariposas entre las flores y no avanzamos seriamente. ¿Cómo sorprenderá a Satanás cuando él ve que nos apartamos de los reinos de este mundo, y de las glorias que existen en ellos cuando los consideramos como su tentación, y sin embargo, nos entregamos sin mucho pensar a cosas vanas, más livianas que una pluma en las cuales el niño gasta todas sus fuerzas, y nosotros nos reímos de él? Si examináramos nuestras vidas cuidadosamente, en tal interés como éste, ¿cómo nos daríamos cuenta de la multitud de ansiedades innecesarias, de obligaciones que nos imaginamos, de un relajamiento consentido, de tonterías inocentes, que sin cesar nos apartan de aquello en lo cual hay provecho? ¡Cuán pocos se preocuparían de enfrentar ese examen día a día en lo que concierne a la historia no escrita de sus vidas! Hasta aquí la cita, y fue Grant quien escribió esto. Es una declaración bastante destacada. Encontramos que muchos obreros cristianos en el presente no están cometiendo un pecado público, digamos, pero sí que son perezosos. Están matando el tiempo haciendo eso y aquello, están ocupados en cosas aquí y allí, y lo principal de su obra se queda sin hacer. No están cuidando lo que deberían cuidar, y no están guardando lo que debieran guardar. No están alertas en el día de hoy en el servicio del Señor. Por eso opinamos que esta es una gran declaración, una declaración muy destacada. Ahora, lo que el salmista había dicho antes era, «Enséñame, oh Jehová, tu camino», y creemos que esa es la respuesta. ¿Recuerda usted la primera cosa que dijo el apóstol Pablo cuando se convirtió? Él dijo, «Señor, ¿qué quieres que haga?» Y el Señor ya había contestado esa oración, y esa oración estaba en los Salmos, «Enséñame, oh Jehová, tu camino». ¿Cómo necesitamos eso en este día, amigo oyente? Y él lo había prometido. Él dijo, «Te enseñaré el camino en que debes andar», allá en el Salmo treinta y cuatro. Y luego podemos decir, «Caminaré yo en tu verdad». Y eso quiere decir que nosotros debemos caminar en la luz y el conocimiento de la palabra de Dios. Y continuaremos ahora con el Salmo ochenta y siete. Este es un Salmo de los hijos de Coré. No creemos que sea un Salmo para los hijos de Coré, sino de los hijos de Coré. Es un cántico, y tiene que ver con Sion, la ciudad de Dios. Escuchamos a mucha gente hoy decir, «Estoy andando, marchando hacia la hermosa ciudad de Dios». No sabemos hacia dónde están yendo, pero ellos aparentemente están andando y la ciudad a la cual se están refiriendo aquí parece estar en aquella tierra. Sin embargo, todos están cantando eso, diciendo, «Estamos marchando hacia Sion». Y Sion se encuentra en ese lugar. Notemos lo que dice aquí el primer versículo del Salmo ochenta y siete. «Su cimiento está en el monte santo». Nos hemos dado cuenta que allí es donde está. Allí es donde estará el gobierno de este mundo, según lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, allá en el libro de Zacarías capítulo dos versículos diez y once dice, «Canta y alégrate, hija de Sion, porque aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti». Nuevamente tenemos que decir aquí que todavía nos encontramos en esta sección conocida como la sección de Levítico, y el tabernáculo y el templo están en el mismo centro de esto. Escuche lo que dicen los versículos dos y tres de este Salmo ochenta y siete. «Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y luego en el versículo cuatro en su primera parte, «Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen». Creemos que esa es una expresión bastante interesante, ya que Rahab quiere decir «tumulto» y Babel quiere decir «confusión». Todo el tumulto y la confusión del mundo llegarán a su fin cuando Cristo esté reinando en Sion. Señor de los ejércitos, no nos olvides. Acuérdate de nosotros aún en estos días. Todo eso está recordado, sólo se hace una mención de ellos, y esto será una ciudad y es algo que es muy interesante aquí. Cuando el Señor Jesucristo esté allí, el mundo vendrá a Jerusalén, y entonces tendrá lugar la conversión de muchas naciones. ¿Ya ha notado usted las naciones que son mencionadas aquí? Dice en el versículo cuatro, «Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía. Este nació allá». El etíope había nacido allí, y esto es muy interesante, ya que el Evangelio comenzó en los caminos de este mundo cuando salió de Jerusalén, y se nos menciona que el primer convertido fue ese joven etíope. Este hombre nació allí, nació de nuevo. Pero esto tiene una referencia a un día futuro. Pero creemos que toda la nación de Etiopía será convertida en ese día. Leamos el versículo cinco de este Salmo ochenta y siete ahora. «Y de Sion se dirá, Este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá». Habrá otras naciones allí, pero creemos que el rey de reyes hará de Sion la capital de este mundo. Luego en el versículo seis, «Jehová contará al inscribir a los pueblos, Este nació allí». Habrá muchos que se volverán al Señor en aquel día, y serán reconocidos y vistos allí por el Anticristo. Y así llegamos ahora al Salmo ochenta y ocho, el cual es uno de los Salmos más tristes que exista. Todo es melancolía aquí. En el Salmo anterior que vimos, era todo gloria, pero este está lleno de tinieblas y no tiene gloria. Leamos el primer versículo. «Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! No hay nada más triste que esto, pero Él es el Dios de mi salvación, Él se ha asido de esto. Este es un Salmo que ha sido aplicado a Job, también a Osías, quien tuvo lepra, a Jeremías, cuando estaba en la cárcel, a Ezequías, cuando estuvo enfermo, y muchos más, y por supuesto, todo esto es simple especulación. Tenemos aquí la descripción de un gran sufrimiento, y aun en todo ese sufrimiento y aflicción, Él mantiene su confianza en Dios como el Dios de su salvación. Ese es el gran tema de este Salmo. El versículo quince dice, «Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso». Usted puede apreciar que este hombre está en una situación bastante difícil. «Yo he sufrido», y la pregunta es, ¿por qué? La ira, la muerte, la tumba y las tinieblas están resumidas aquí por el que la sufre. Este Salmo finaliza con una expresión bastante enérgica del pensamiento principal. ¿Y cuál es? Bien, la oscuridad es más espesa al final, tal como en la madrugada antes de que se levante el sol. Henstenberg hizo esta declaración que acabamos de citar. ¿Por qué? Bueno, vamos a dar una mirada a esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Luego vamos a finalizar esta sección, y pasaremos a la sección de números en este Libro de los Salmos. Por hoy, vamos a detenernos aquí. Nuestro estudio hoy, amigo oyente, nos lleva al Salmo ochenta y nueve, y este es el último Salmo en la sección de Levítico del Libro de los Salmos. Como indicamos al comienzo, usted recordará, al comienzo del estudio de este Libro de los Salmos, tenemos aquí una división similar al Pentateuco de Moisés, es decir, tenemos la sección de Génesis, del Éxodo, y ahora estamos finalizando la sección de Levítico, y hoy vamos a comenzar con la sección que hemos llamado la sección de números. Observemos en primer lugar este Salmo, es un Salmo muy notable. La Biblia de Schofield lo llama un Salmo del pacto davídico, y eso nos gusta. Eso es en realidad de lo que se trata. Este es un Salmo de Etán Esraíta. Es un Salmo masquil, que quiere decir de instrucción, y es escrito aparentemente por uno de los cantores. No podemos localizar exactamente quién es este Etán, parece que ha habido varios de ellos. Aparentemente era un cantor, y puede que haya pertenecido en realidad a la tribu de Levítico. Este Salmo, pues, fue escrito por él. Creemos que es importante que identifiquemos a este hombre por la sencilla razón, que lo que se destaca aquí es el hecho de la fidelidad de Dios. Al leer este Salmo usted puede notar que la fidelidad de Dios se menciona como diez veces, así que eso es importante. También va a encontrar que la palabra pacto se menciona cuatro veces, y con esto Dios dice, yo he jurado, juré, y eso lo tenemos tres veces. Y luego, no falseará la verdad, y eso se menciona cuatro veces. Así es que, tenemos aquí algo que pensamos es maravilloso. Entremos entonces al Salmo mismo, y notamos que hay un contraste con el Salmo anterior, que estaba lleno de tristeza y donde no había gloria. Ese Salmo es todo lo contrario. Todo gloria y no hay tinieblas. Este es un Salmo de gran emoción y descansa en el pacto que Dios hizo con David. Cuando estábamos estudiando el segundo libro de Samuel, creo que nos detuvimos por un periodo completo, en el capítulo siete. Allí se menciona el pacto de Dios con David, y si usted quiere conocer lo importante que eso era, usted podrá ver que se refiere a eso, una y otra vez en los profetas. Y aquí tenemos un Salmo que también lo hace. Leamos, pues, el primer versículo de este Salmo, ochenta y nueve. «Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente». Y amigo oyente, permítame decirle que si Dios es bueno para con usted, y estamos seguros de que así es, Él es bueno conmigo también, es a causa de su misericordia, y por eso, «Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente». Yo lo voy a decir de la mejor manera que pueda. Las misericordias del Señor son maravillosas. Luego dice lo que usted en la segunda parte del versículo uno, «De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca». Y me alegra mucho que no haya dicho «cantar» en esa oportunidad, porque, bueno, eso me dejaría de lado, pero aquí dice «con mi boca», y por cierto que yo puedo usar mi boca. Bueno, la he estado usando por mucho tiempo y la uso bastante, como usted bien sabe. El salmista dice, «De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca». A mí me gusta hacer eso. Me gusta hacer conocer más de su fidelidad. Él ha sido fiel para conmigo, y estoy seguro que así ha sido también con usted». Usted puede notar aquí que el pronombre dice «tu fidelidad». Así que es una alabanza a Dios a causa de su fidelidad, lo mismo que en el día de hoy, por supuesto. Luego usted encontrará cuando llegamos al versículo 24 que dice, «Mi verdad y mi misericordia estarán con Él». Y ¿quién está hablando ahora? Es Dios. Todas las referencias que encontramos aquí, haciendo caso omiso al pronombre, es una referencia a la fidelidad de Dios. Este es un salmo mástil, es un salmo de instrucción. Usted tiene aquí la alabanza a Dios, y luego verá usted lo que Dios tiene que decir. Notemos ahora lo que dice el versículo 2 de este salmo 89. «Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad». Bien, Dios es fiel, y nuestra salvación descansa sobre la muerte de Cristo y la fidelidad de Dios en salvar a aquellos que confiarán. Esto es algo muy importante de saber. Eso es lo que Dios dice que es importante. Para ilustrar este punto de la importancia de lo que Dios dice, permítanos relatar una historia de una ancianita cuyo hijo había regresado de la escuela y estaba sentado a la mesa cierta mañana conversando con ella. Y ella le estaba contando a él lo maravilloso que era Dios de su fidelidad y cómo Él la había salvado y que ella estaba segura de todo eso. Y aquel hijo no podía aguantar más lo que ella estaba diciendo, así es que le dice, «Tu pequeña alma no vale para nada, es muy pequeña comparada con este gran universo. Dios se podría olvidar de ti, y Él ni siquiera te extrañaría». Y él continuó hablando por mucho tiempo en ese mismo estilo, y esta anciana se quedó callada por algún tiempo, no tenía nada que decir, así es que ella acabó de servirle su comida. Y luego se sentó a comer. Entonces ella dijo, «Hijo, he estado pensando en lo que has dicho, quizá tú tengas razón, quizá mi alma no tenga demasiado valor, pero si yo pierdo mi alma, Dios va a perder mucho más de lo que yo.». Él le dijo, «¿Qué quieres decir con eso?». Bien, dijo ella, «Si yo pierdo mi alma, tú lo acabas de decir, que no vale mucho, así que yo no perdería mucho, pero Dios va a perder mucho más. Él perdería su palabra, su reputación. Él dijo que lo iba a hacer». Y permítanos decirle, amigo oyente, que Dios perdería su reputación si Él no cumpliese con el pacto que hizo con David. Usted puede darse cuenta que Dios es fiel, y nosotros lo podemos decir, aun cuando no lo podamos cantar. Ahora el salmista dice aquí en los versículos dos y tres de este Salmo ochenta y nueve, «Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, Nuestro Dios dice, yo he hecho un pacto con él». Vamos a destacar esto ahora al avanzar en la lectura de los Salmos. En la primera parte del versículo cinco dice, «Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová». Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la fidelidad de Dios tiene mucha más gloria que lo que concierne a eso. Leamos ahora este versículo cinco completo. «Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos». Y eso merece nuestra alabanza hoy, el que Dios es fiel. Y el salmista continúa hablando de la fidelidad de Dios porque en el versículo ocho dice, «Oh Jehová, Dios de los ejércitos, quien como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea». ¿No le parece a usted, amigo oyente, que él está hablando aquí acerca de la fidelidad de Dios? Luego en el versículo veinte dice, «Allí a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción». Dios en aquella oportunidad le había prometido a él algo, y Dios dice, «Yo cumpliré con eso». Dios confía ahora en aquello que él ha prometido a David. Escuche lo que dice aquí en el versículo veinticuatro. «Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder». Luego tenemos otra maravillosa expresión utilizada en este salmo, y se encuentra aquí en el versículo veintisiete. Escuche usted. «Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra». Ese era el pacto con David. Él está enviando a uno de su linaje que vendrá. Ese pacto tiene como figura central al Señor Jesucristo, quien es mencionado aquí. «Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra». Preste atención a esto, amigo oyente. Cuando Dios envió al Señor Jesucristo a este mundo, Él vino como Su Hijo unigénito, y por medio de Su encarnación en Belén, Él se reveló como el Hijo de Dios. Él fue revelado en Su vida de humillación, fue Dios manifestado en la carne. Y después de haber padecido una muerte de sacrificio, ya que ese era el propósito por el cual Él vino desde el cielo, Él llegó a ser las primicias de la resurrección, el primogénito de entre los muertos, y es el Cristo resucitado. Escuche lo que dice aquí. «Yo también le pondré por primogénito». El Cristo resucitado, el que regresó de entre los muertos después de haber muerto en la cruz. Y eso quiere decir sencillamente que el cetro de este universo está en Sus manos, que habían sido perforadas por los labos en la cruz. Ahora Él dice aquí en el versículo veintiocho, «Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con Él». ¡Qué maravilloso es esto! Aquí se nos está diciendo que Él es más excelso que los reyes de la tierra. ¿Sabe usted, amigo oyente, qué es lo que esto quiere decir? Eso quiere decir que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Estamos hablando acerca del Señor Jesucristo, y por tanto dice nuevamente aquí en el versículo veintiocho, «Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él». Supongamos ahora que sus hijos han desertado a Dios. ¿Qué es lo que Él hace? Pues no leemos aquí los versículos treinta al treinta y dos. «Si dejare en sus hijos mi ley, y no anduvieran en mis juicios, si profanare mis estatutos, y no guardare mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades». Luego tal vez lleguemos a imaginarnos que Dios ya no tiene nada que ver con ellos. Pero no es así, leamos el versículo treinta y tres. «Mas no quitaré de Él mi misericordia, ni falsearé mi verdad». Amigo oyente, a mí me puede faltar la fe, pero Dios es siempre fiel. Eso es sumamente maravilloso. Ahora Él jura sobre el pacto que ha hecho con David. Escuche lo que dice aquí en los versículos treinta y cuatro al treinta y seis. «No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí». Y tenemos a aquel que en este mismo momento está sentado a la diestra de Dios y que llegará un día a ocupar ese trono. Él es el hijo de David. Escuche ahora lo que dice aquí el versículo treinta y siete. «Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo». Ahora el versículo cuarenta y nueve de este Salmo ochenta y nueve dice, «Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad?» Habrá este pueblo que se ha apartado de Dios en esta oportunidad. Parecería como que Dios se ha olvidado de su pacto. Pero Él no ha olvidado su pacto, amigo oyente. «Dios es fiel, y Él tiene a un hombre que se sentará en el trono de David». Y llegamos ahora al cuarto libro, el libro de Números en este Pentateuco de los Salmos, y comienza con una oración de Moisés varón de Dios, y esto es lo único que tenemos de Moisés. Ahora, ya que Moisés fue el primer escritor de la Biblia, ¿no le parece que hubiera sido natural, si usted por ejemplo hubiera estado compaginando el libro de los Salmos, hubiera sido natural haber colocado este Salmo de Moisés que tenemos ante nosotros, este Salmo noventa, en lugar de ponerlo aquí donde está, colocarlo, digamos, como número uno? Eso es interesante de ver que ni usted ni yo pudimos compaginar estos Salmos. Opinamos que Dios supervisó aún el orden de los Salmos, y Él los ubicó de esta manera tan maravillosa. Usted tiene aquí el libro de Números comenzando con Moisés, y el cuadro que tenemos ante nosotros es un cuadro de muerte. Usted recuerda que cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, llegaron primero al monte Sinaí y allí recibieron la ley. Luego se dirigieron hacia la tierra prometida, pero no pudieron entrar. Ellos tuvieron que regresar a ese terrible desierto, y por treinta y ocho años anduvieron errantes en ese desierto, hasta cuando esa generación murió. Moisés vio morir a muchas personas durante esos treinta y ocho largos años, varios millones de personas. Este es un Salmo de muerte, mientras el Salmo noventa y uno es un Salmo de vida. Martín Lutero dijo acerca de este Salmo noventa, «De la misma manera en que Moisés representa y enseña la ley, así lo hace en este Salmo». En realidad, él está enseñando muerte, pecado, condenación, para que por medio de esto se pueda alarmar el orgulloso a aquellos que están seguros de sus pecados, para que puedan tener ante sus propios ojos su pecado y su maldad. Fue Martín Lutero quien dijo eso, y debemos decir, amigo oyente, que esa es la enseñanza que encontramos en este Salmo. Notemos la forma tan majestuosa y sublime con la que comienza, leamos los primeros dos versículos de este Salmo noventa. «Señor, Tú nos has sido refugio, de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios». Esa expresión que notamos aquí, «desde el siglo y hasta el siglo», es algo bastante interesante. En hebreo tiene un sentido figurado. Quiere decir, desde un lugar que se desvanece, hasta otro punto que se desvanece, Tú eres Dios. Es decir, desde ese punto de la eternidad en el pasado que se desvanece en la distancia, mirando hacia el futuro, a esa eternidad por venir, usted podría decir, desde ese punto que se desvanece, hasta ese otro punto que se desvanece también, Tú eres Dios. ¡Cuán majestuoso es esto! Y el hombre es simplemente una criatura de Dios, Él es su vástago, por así decirlo. En el libro de Génesis, Moisés había escrito, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Eso lo encontramos allá en el capítulo uno de Génesis, versículo veintisiete. Y luego más adelante, en el mismo libro de Génesis, capítulo dos, versículo siete, dice, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Este es un Salmo que nos habla de la creación del hombre. El hombre no es un animal que se ha desarrollado, sino que es una criatura que está en una clase por sí mismo. Él tiene un cuerpo que ha sido tomado del polvo de la tierra, y ese es el cuerpo por medio del cual él deberá proveerse lo necesario aquí en este mundo, mediante el sudor de su frente, hasta el día cuando él tenga que regresar al polvo de la tierra, ya que Dios hizo su cuerpo del polvo de la tierra cuando lo creó. Este es un cuadro del hombre. Notemos ahora lo que dice el versículo tres, de este Salmo noventa. «Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres». Les está diciendo que regresan al lugar de donde provienen, en lo que se refiere al cuerpo. Luego en el versículo cuatro dice, «Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche». Supongamos, amigo oyente, que usted viva tanto tiempo como el que vivió Matusalén, por ejemplo, casi mil años. Eso sería como una vigilia de la noche, como el vuelo de un ave a través de una habitación con luz que entra proveniente de la oscuridad de afuera por una ventana, y que sale otra vez por otra ventana, a la oscuridad de una vez más. Ahora, si usted llegara a vivir mil años, usted no llega a ser mucho. El hombre en realidad es más o menos un fracaso tremendo, amigo oyente. Usted puede comparar el tiempo que el hombre pasa en este mundo con el que pasará en la eternidad. Es como una de las vigilias de la noche. Y ahora en los versículos cinco y seis de este Salmo noventa leemos, «Los arrebatas como contorrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada, y se seca». Este es el cuadro que tenemos del hombre. Y Moisés cuando se encontraba en el desierto, vio a varios millones de personas morir. Él probablemente asistió a más funerales que ninguna otra persona. El hombre había salido de la tierra, y él lo vio regresar a la tierra, en cuanto al cuerpo se refiere. Y esto nos lleva a decir lo siguiente. Hemos recibido varias cartas preguntando acerca de la cremación de los cuerpos. No creemos en esto de la cremación. Ahora, con esto no queremos decir tampoco que Dios no puede resucitar un cuerpo después que ha sido cremado, pero se trata más bien del testimonio que uno da cuando esto sucede. Hay muchos incrédulos que cuando mueren quieren ser cremados y que sus cenizas sean esparcidas en el océano. ¿Y sabe usted por qué hacen eso? Ellos no quieren que Dios los vuelva a unir nuevamente. Sin embargo, Dios puede unirlos. Amigo creyente que nos escucha, usted está dando un testimonio cuando usted toma el cuerpo de Aquel que murió en Cristo y lo sepulta en el cementerio. ¿Por qué? Por la enseñanza que tenemos de una semilla que cae en la tierra y muere. Es un cuadro de la muerte y de la resurrección. Ahora nosotros sembramos. En los días primitivos se le daba dos nombres diferentes al cementerio. Se lo llamaba como un mesón, es decir, un lugar a donde uno se dirige para dormir quizás por una noche. Y también se le daba el nombre de un campo. Allí es donde uno planta la semilla. Usted no quema la semilla. Y ese es su testimonio cuando usted sepulta a los muertos de que uno de estos días ellos resucitarán. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, ¿no le parece? Luego dice aquí en el versículo ocho de este Salmo noventa, «Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro». El doctor Schaeffer acostumbraba a decir que un pecado secreto aquí en la tierra era un escándalo público en el cielo. Lo que usted está haciendo aquí abajo, amigo oyente, está siendo observado por los ángeles. Y ahora el versículo nueve dice, «Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento». El lenguaje hebreo que se utilizó aquí es muy figurado. Pasamos nuestros años como en un lamento o un quejido. Pasamos a través de esta vida quejándonos. Un quejido, esto es todo lo que es nuestra vida aquí, en el pecado, amigo oyente. Si usted no tiene una esperanza para la eternidad, si usted no tiene un Salvador, permítanos decirle que usted no tiene nada por lo cual vivir, ¿no es cierto? Usted no tiene ningún propósito en esta vida, no tiene ninguna dirección. ¡Cuán importante es que le busquemos a Él! Este es un Salmo glorioso, maravilloso el que tenemos ante nosotros. Versículo diez. «Los días de nuestra edad son setenta años, y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos». Si usted, amigo oyente, llega hasta los ochenta años, de seguro que va a tener mucho reumatismo o quizá va a tener mucha artritis. Debemos decirle, amigo oyente, que este es un cuadro de nosotros en el presente, y si usted llega a los ochenta años, le va a parecer que es un camino muy empinado. Estamos hablando de cuando lleguemos al ocaso de nuestra vida. Amigo oyente, entonces es cuando usted comienza a subir, no va hacia abajo, siempre es hacia arriba, todo el camino. Pasamos nuestros días y eso es todo, es simplemente un momento. Es muy bueno tener un futuro, es muy bueno el poder tener una esperanza. Lamentablemente, por falta de tiempo no podemos considerar todos los versículos de este Salmo. Permítanos destacar el versículo doce ahora. «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría». Y Cristo es quien es hecho sabiduría para nosotros. Si usted, amigo oyente, tiene a Cristo, usted tiene sabiduría y tiene esperanza. Y el versículo diecisiete nos dice, «Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros». Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amigo oyente, qué bueno es hacer algo aquí abajo que tenga valor para la eternidad. Este es un Salmo glorioso. Lo hemos tenido que observar rápidamente, pero Dios mediante nuestro próximo programa, vamos a considerar el Salmo noventa y uno. En el programa de hoy, amigo oyente, vamos a comenzar considerando el Salmo noventa y uno. En nuestro programa anterior estudiamos el Salmo noventa, y con ese Salmo comenzaba una nueva sección de este Libro de los Salmos, y es la sección de Números en el Pentateuco. Esto corresponde al Pentateuco de Moisés, y aquí nosotros comenzamos con una oración de Moisés, y notamos que ese Salmo noventa es un Salmo de muerte. Moisés estaba en el desierto, y uno lo podía observar a él andando de día en día y deteniéndose en su marcha para sepultar a alguno que había fallecido. Él tenía una perspectiva de la vida que muchos de nosotros no tenemos. Ahora, el Salmo noventa y uno es un Salmo de vida, es un Salmo mesiánico, y nos revela un maravilloso lugar de protección y de seguridad. Tiene significado para nosotros. También tenemos aquí un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Este es un Salmo que es muy popular entre el pueblo de Dios de todas las edades, y cuando decimos de todas las edades, lo decimos con un significado doble. Queremos incluir aquí a los jóvenes, así como a los ancianos, y también al pasado y al presente. Y todos han sido bendecidos grandemente por este Salmo noventa y uno. Es un antico de vida. El Salmo noventa nos mostraba un cuadro del primer hombre, Adán. En Adán todos morimos. Ese era un Salmo de muerte, como hemos dicho. Pero este Salmo noventa y uno nos habla del Señor del cielo, y es verdaderamente un Salmo mesiánico. Es un Salmo de vida. Ahora, por otra parte, este es un Salmo que ha sido citado por Satanás. Este es un Salmo que él conoce muy bien, y ya veremos eso cuando avancemos más en la lectura. Se nos dice en los dos primeros versículos de este Salmo noventa y uno, lo siguiente, escuche usted. «El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y Castillo mío, mi Dios en quien confiaré». Esto es muy hermoso, ¿verdad? Es un lenguaje muy lindo. La persona que se nos describe es el mismo hombre a quien se le llama Bienaventurado en el Salmo uno. El Señor Jesucristo, el hombre perfecto y santo, el hombre que es sin pecado, y Él siempre habita al abrigo del Altísimo. El problema que yo tengo es que llego allí algunas veces, pero no me quedo mucho tiempo. Es lo mismo que cuando uno visita un hotel y se queda allí por una noche nada más. Notemos ahora lo que dicen en los versículos tres al cinco de este Salmo noventa y uno. «Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». Cierto joven que tuvo que ir a la guerra había tomado este último versículo como su versículo favorito. Y él pudo soportar los rigores de la guerra basándose en lo que decía este versículo. Luego otro joven había tomado el versículo siguiente, el versículo seis, que dice, «Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya». Este era el versículo favorito de este otro joven, y ambos versículos son sobresalientes. Veamos ahora los versículos siete y ocho. «Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos». Opinamos que estos versículos pueden ser utilizados por el pueblo de Dios, y Dios ha hecho que esto sea verdaderamente real para muchos de sus hijos. Pero aquí tenemos un cuadro de nuestro Señor. Permítanos presentarle ahora una cita del doctor A. C. Gabline, un maestro de la Biblia de la generación pasada. Él decía lo siguiente sobre este pasaje, escuche usted. Pensemos en el Señor primero. En Él no había pecado. Aquello que era resultado del pecado, la enfermedad y la muerte, no podía demandar nada de Él. Él siempre fue el hombre perfecto, y ya que él confiaba en Dios, su Padre, anduvo en perfecta obediencia. El gran poder que Satanás tiene no lo podía alcanzar, ni tampoco la pestilencia de la destrucción. Cubierto por sus plumas, bajo sus alas, el hombre perfecto en este mundo encontró su refugio permanente. Él sabía que el temor que alcanzaba a otros no podía hacerle nada a Él, no podía acercarse a Él. Y aquellos que son suyos le siguen en una vida de confianza y obediencia, reclamando para ellos también la protección y la conservación. Hasta aquí las palabras del doctor A. C. Gabline. Opinamos que estos jóvenes que mencionamos antes, y que habían tomado estos versículos como suyos, tenían el derecho de hacerlo, digamos de paso. Y Dios hizo de eso algo realmente verdadero en sus vidas. Escuche lo que el doctor Gabline continúa diciendo. Cuán cierto es que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Ahora el fanatismo puede reclamar todas estas declaraciones como que tienen un significado de absoluta confianza para el Hijo de Dios. La experiencia muy a menudo nos enseña lo contrario, porque nosotros fracasamos, somos criaturas equivocadas, necesitamos la disciplina y necesitamos pasar la prueba de la fe. Pero aun en todo esto, el creyente puede tener paz perfecta, sabiendo que todo está bien. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, decía Job. Ese es el resumen de una fe libre y verdadera, y de la confianza en Dios. Esta es una declaración maravillosa, ¿no le parece, amigo oyente? Continuemos ahora nuestra lectura en el Salmo 91, con los versículos 9 y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Usted puede apreciar que ese es un cuadro de él. Ahora los versículos siguientes, los versículos 11 y 12 dicen, Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí deseamos detenernos un momento y mirar más de cerca lo que aquí se dice, y debemos decir que este es un pasaje que Satanás citó cuando el Señor Jesucristo fue tentado por él en el desierto, y es interesante ver que Satanás sabía que este Salmo era para referirse al Señor, de la misma manera que el Señor Jesucristo se había dado cuenta de ello, por supuesto. Satanás había aprendido ya algo que muchos de los profesores de teología del día de hoy desconocen. Y notemos lo que dice en uno de estos versículos, Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Ahora nosotros no vamos a buscar lo que dice en el Nuevo Testamento, pero si usted tiene tiempo, usted puede buscar esa cita. Cuando Satanás se lo citó al Señor Jesucristo en el desierto, él dejó de mencionar una cláusula, Que te guarden en todos tus caminos. Él no mencionó eso. Alguien ha dicho, Satanás cita las Escrituras para sus propios fines. Bueno, no creemos que él pueda hacer eso, él las puede citar mal, y eso es lo que él hizo aquí. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, sí, eso está bien. Que te guarden en todos tus caminos. El Señor Jesucristo dice, He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y eso quería decir andar en sus caminos. Él se estaría apartando de la voluntad de Dios si hubiera intentado hacer pan de las rocas, o si hubiera aceptado los reinos del mundo ofrecidos por Satanás, o aún más, que el lanzarse al vacío desde el pináculo del templo, y todo eso relacionado con las tentaciones de Satanás, él hubiera estado fuera de la voluntad de Dios. Que te guarden en todos tus caminos, dice aquí. Luego el versículo doce nos dijo, En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y en el versículo catorce notamos que se repite las palabras, Por cuanto, dos veces, escuche usted en el versículo catorce. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cómo usted se da cuenta, amigo oyente? El hombre perfecto estuvo entre las fauces de la muerte, y él ascendió a lo más profundo de este mundo, lo que quiere decir que él pasó por la muerte y la sepultura, y fue librado en el tercer día, cuando Dios le resucitó de entre los muertos y le dio a él la gloria. Aquí dice, Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí en este Salmo, amigo oyente! Y pasamos ahora al Salmo noventa y dos. Y cuando vemos este Salmo, notamos que tiene una inscripción que dice, Salmo, cántico para el día de reposo. Encontramos aquí que es un cántico de alabanza, y sigue naturalmente al Salmo mesiánico que acabamos de comentar. Pero, uno encuentra cuando observa esto aquí, que el día del sábado o día de reposo fue dado para un tiempo de adoración y alabanza. Pero tenemos que notar algo más. La adoración aquí es en relación con un santuario terrenal, y en realidad está mirando hacia adelante, hacia aquel día nuevo en Jerusalén, cuando habrá nuevamente un santuario terrenal y el pueblo redimido irá a adorar allí. La adoración de los creyentes en el presente es un poquito diferente. Ahora estamos en un tiempo cuando los verdaderos adoradores no adoramos a Dios en la montaña de Samaria ni en Jerusalén. Nosotros tenemos que adorar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en verdad. Así es que, hoy, nosotros hemos sido constituidos en un reino de sacerdotes ante Dios para servirle a Él, no en un santuario terrenal, sino que debemos adorarle en espíritu y en verdad. De modo que este Salmo comienza con una nota gloriosa. «Bueno es alabarte, oh Jehová». ¿Quiere hacer algo bueno en el día de hoy, amigo oyente? ¿Quiere hacer el bien? Bueno, entonces, cante alabanzas y dé gracias al Señor ahora mismo, dondequiera que esté. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo, 92. «Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche». Usted le puede dar las gracias a Él por la mañana, yo siempre le doy gracias a Él por la mañana, pero debo confesar que hay veces que me olvido hacerlo por la noche, pero en las tempranas horas de la mañana, yo soy de los que siempre le da gracias por un nuevo día porque, gracias a Su bondad, Él me ha dado ese nuevo día. Pero cuando uno se va a acostar en la noche, a uno le gustaría darle las gracias por su fidelidad. Él le ha permitido a usted que viva un día más. Pero es algo maravilloso que Dios haga algo así por nosotros. Este es un Salmo maravilloso, glorioso. Pasando ahora al versículo seis leemos, «El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto». Eso está muy bueno. Creemos que es algo hermoso. Es un Salmo de alabanza. Es, creemos, un Salmo del milenio, y echa una mirada hacia el futuro, a la época cuando nuevamente se adorará en el sábado. Yo no adoro en el día sábado, yo adoro en el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Mi Señor resucitó el día domingo, por eso yo le adoro en ese día. Notemos ahora lo siguiente. Tenemos que se menciona aquí al Altísimo. Ese es el nombre milenario para nuestro Dios, y este Salmo en el cual nos encontramos ahora es un gran Salmo del milenio. Aquí se echa una mirada retrospectiva a las condiciones terrenales. Está observando al hombre aquí en este mundo. Hemos visto eso en el Salmo noventa. El hombre es necio. La Escritura dice que el necio no anda rectamente, cree que así lo hace, pero no lo hace. Y él no camina ni mira a Dios. Él mira hacia abajo y disfruta de la inundicia del pecado. Es un necio. Le hace falta saber pensar, no puede comprender. Dios dice, el corazón necio está en tinieblas. Y ese hombre insensato niega a Dios, vive como un tonto igual que un animal. Podemos decir que vive como un cerdo. Hay muchos que son así, amigo oyente, viven como si Dios no existiera, simplemente comen y gruñen y duermen y descansan, y eso es todo. ¡Qué cuadro el que se presenta ante nosotros! Luego leemos en los versículos once y doce de este Salmo noventa y dos, Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos, de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. La palmera ha sido como el emblema de la victoria, y el cedro representa el poder y la seriedad. Ese es el cuadro del justo, de aquellos que están andando en comunión con Dios, creemos, aún en el día de hoy. Y así llegamos ahora al Salmo noventa y tres, el cual es un Salmo muy breve, como usted lo puede apreciar. Es un Salmo pequeñito de sólo cinco versículos, y aquí podemos ver que el Señor ha llegado a reinar gloriosamente sobre la tierra. ¿Y quién es Él? Leamos la primera parte del versículo uno. «Jehová reina». Ese es el Señor Jesucristo. Veamos algo más de este versículo uno en su segunda parte. «Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder». Este es un Salmo que tendrá mucho significado cuando Él venga a reinar sobre esta tierra, cuando quebrante la oposición rebelde, y cuando todos aquellos que se oponen a Dios hayan sido destronados en esta tierra. Escuche lo que dice el versículo tres de este Salmo noventa y tres. «Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas». La inundación de pecado ya se ha acabado, se ha aplastado la cabeza de Satanás, y luego leemos en los versículos cuatro y cinco, «Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre». Y llegamos ahora al Salmo noventa y cuatro. Y a partir de este Salmo noventa y cuatro hasta el Salmo cien, tenemos otra pequeña serie de Salmos que cuentan una historia consecutiva, que como hemos dicho, comienza en el Salmo noventa y cuatro y finaliza en el Salmo cien. Toda esta sección es una sección profética. Son Salmos milenarios, los que tenemos ante nosotros, y demuestran la revelación del Señor Jesucristo y Su reino aquí en la tierra. Es lo que sigue a la aflicción de Jacob y a todas las dificultades que tuvo que padecer el hombre en esta tierra durante ese periodo. En esta sección vamos a destacar algunas cosas que son de interés. Comienza diciendo este Salmo noventa y cuatro, en su primer versículo, «Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate». Hay muchos que en el día de hoy dicen, «Ah, si el Señor regresara». Bueno, Él viene, amigo oyente, pero viene según Su propio plan, no según lo que yo estoy pensando ni de acuerdo al plan de cualquier otra persona aquí en este mundo. Y cuando Él venga, Él arreglará todas estas cosas de las cuales Él nos ha hablado a usted y a mí, y nos ha pedido que andemos en fe tomados de Su mano. Él dice, «Mía es la venganza, yo pagaré». Dios se encargará de hacer todo esto. Esta es Su venida ahora mismo a todo aquí en este mundo. Hay muchas cosas que necesitan ser arregladas. Él se acerca con gran poder, con gran gloria, a este mundo. Mientras tanto, Él nos está diciendo que no tenemos que vengarnos por nosotros mismos. Tenemos que poner todas estas cosas en sus manos. En el versículo ocho tenemos nuevamente referencia a la persona que es tonta o torpe. Allí dice, «Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios?». Y luego sigue diciendo en el versículo nueve, «El que hizo el oído, ¿no oirá? ¿El que formó el ojo, no verá?». Bueno, Dios es espíritu, Él no tiene oídos como los de nosotros, pero Él oye, y Dios no tiene ojos como los que yo tengo, pero Dios ve. Y el pecador aquí en este mundo, por alguna razón, piensa que se está saliendo con la Suya. Sin embargo, Dios lo oye y lo ve. Y el pecador no sabe que Dios toma nota de todo lo que está ocurriendo, y usted, amigo oyente, tendrá que estar ante Él en juicio. Hay sólo dos lugares para sus pecados. O sus pecados se los da a Cristo, para que Él los perdone, o los tiene que cargar usted. Si sus pecados están en Cristo, entonces ya se ha pasado juicio sobre ellos. Nosotros pasamos de una vida de castigo a una vida eterna, y allí tenemos una perspectiva gloriosa. Pero, amigo oyente, si usted no se ha acercado a Cristo, entonces usted tiene que estar ante Él para ser juzgado. Dios observa todo esto, y el salmista puede decir en el versículo dieciocho de este Salmo noventa y cuatro, «Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba». Él dice, «Yo me había resbalado, pero Dios siempre me sustentaba». Y llegamos entonces al Salmo noventa y cinco, y aquí tenemos un delicioso himno de alabanza. El primer versículo de este Salmo noventa y cinco dice, «Venid aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación». Y luego, en el Salmo noventa y seis, nuevamente tenemos un cántico hermoso de alabanza, cuando el Señor Jehová, es decir, el Señor Jesucristo, reinará sobre toda la tierra. Y estos son salmos para cantar. Deberíamos decir aquí que todos ellos son para cantar, pero creemos que estos salmos en particular son para cantar, estos que tenemos aquí. Ahora, el primer versículo del Salmo noventa y seis dice, «Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra». Ya hemos visto anteriormente algo de este cántico nuevo. Lo vamos a cantar cuando estemos en el cielo, es un cántico de redención. Este cántico aquí es un cántico que los profetas mencionaron que vendría. Allá en el libro de Apocalipsis, se nos dice que nosotros lo vamos a cantar. Entonces es el tiempo cuando entonaremos este cántico nuevo. El profeta dijo, «El día llegará cuando ellos lo cantarán». Y creemos que estos son los salmos que nosotros cantaremos en esa oportunidad. Llegamos pues ahora al Salmo noventa y seis, donde se hace mención de la idolatría, y leemos en los versículos cuatro y cinco, «Por qué grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos». La idolatría se menciona aquí porque, en el milenio, se habrá terminado eso. Los hombres que se piensan muy sabios en el presente se están volviendo a toda clase de religión. Debemos decir, amigo oyente, que llegará un día de ateísmo, politeísmo, de deísmo. Pero en el milenio se acabarán todos esos cultos. Luego, en el versículo siete leemos, «Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder». Esto es realmente maravilloso. El Salmo noventa y siete es muy similar al anterior. Luego llegamos al Salmo noventa y ocho, y leemos en el primer versículo, «Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo». Llegamos entonces al Salmo noventa y nueve, y aquí tenemos otro Salmo maravilloso, que aquí se dice nuevamente, «Jehová reina, temblarán los pueblos». Este es otro gran cántico de alabanza a Dios, y Él es poderoso. Amigo oyente, si usted no tiene la costumbre de alabar a nuestro Dios, mejor sería que comience a acostumbrarse si es que usted va a ir al cielo. Mejor es que ya se ponga a tono porque usted va a pasar mucho tiempo allí alabando a Dios. Y ya que vamos a estar haciendo eso, el lugar para prepararse es aquí abajo. Más adelante vamos a ver un Salmo que dice, «Jehová es bueno, díganlo los redimidos del Señor». Y esto mira hacia el futuro. Cuando nosotros vamos a alabarle aquí en este mundo, usted estará en el milenio. El milenio no ha llegado aún, pero no hay ninguna razón por la cual ni usted ni yo no cantemos alabanzas a Dios en el día de hoy, y contar de lo maravilloso que es nuestro Dios. ¿Sabe por qué lo deberíamos decir? Porque Él es maravilloso, es bueno, Él es fiel, y Su misericordia es para siempre. Él siempre será muy bueno conmigo. Él siempre será bueno con usted. ¿No le da esto algo en qué pensar, amigo oyente? Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido por el día de hoy. Al llegar hoy al Salmo 100, arribamos al majestuoso final de este magnífico ramillete de Salmos que comenzó allá con el Salmo 94 y que finaliza con el Salmo 100. Esta es una sección en la cual hemos visto al Señor Jesucristo como Rey. Jehová es Rey. Quisiéramos regresar un poco y notar los primeros versículos de algunos de estos Salmos. Allá en el Salmo 93 leímos, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Eso es para el futuro, nos habla de la época cuando Él vendrá nuevamente a esta tierra. Él no vino de esa manera antes. Él llegó como una criatura como un bebé que hizo enorgullecer a una mujer. Pero cuando Él regrese en la próxima ocasión, como se nos dice aquí, vendrá vestido de magnificencia. Luego en el Salmo 94 leímos, Jehová, Dios de las venganzas. Amigo oyente, Él viene para arreglar todas las cosas aquí en esta tierra, y Él lo puede hacer. Ni usted ni yo lo podríamos hacer jamás. Nosotros seríamos vengativos, pero Él no va a reinar de esa manera. Él vindicará, pero no mostrará un carácter vengativo. Luego, allá en el Salmo 95 dice, Venid aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Esto es realmente maravilloso. En el Salmo 97 leímos, Jehová reina, y al Salmo 98 decía, Cantad a Jehová cántico nuevo. Y una vez más, el Salmo 99 nos dice en su primer versículo, Jehová reina, temblarán los pueblos. Y llegamos ahora a una gran doxología. Este es el coro de Aleluya aquí al final. Es un final glorioso, de un racimo precioso de Salmos. Escuche lo que dicen los primeros dos versículos de este Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nuevamente deseamos enfatizar aquí lo que ya hemos mencionado una que otra vez, es decir, que Dios no quiere que usted llegue ante Él a adorarle con una cara larga. Hay oportunidades en que nosotros tenemos una cara larga, tenemos problemas que nos afligen, nos acosan, tentaciones que nos vencen, y nos acercamos a Dios, llegamos a Dios en arrepentimiento y pidiéndole a Él perdón, inclinándonos ante Él. Eso no es adoración. Usted adora a Dios cuando llega a alabarle, Él quiere que usted sea feliz. Hay muchos lugares donde uno va a tomar algo, a un bar, durante las horas de la tarde, y ellos tienen lo que llaman la hora feliz. Bueno, nos gustaría encontrar en la iglesia una de estas horas felices, sin beber ningún líquido, por supuesto. Y nosotros también necesitamos una hora feliz en este programa. Preparémonos para esto. Estemos listos porque queremos adorar a Dios. Veamos el primer versículo del Salmo 100 otra vez. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Eso incluye a todos, es una alabanza universal, digamos de paso. Esta es la oportunidad cuando el mundo entero podrá cantar al Señor al reconocer Su amor ilimitado y la salvación de la que ahora disfrutan. Luego dice en el versículo 2 de este Salmo 100, «Servid a Jehová con alegría, venid ante Su presencia con regocijo». Este es un Salmo maravilloso de alabanza. De alabanza, adoración y glorificación a Dios. No hacemos mucho de eso en el presente. Si yo pudiera dar un consejo a las iglesias en el presente, les aconsejaría que todos dediquemos un poco más de tiempo a este asunto de la alabanza. No tenemos la suficiente alabanza en nuestros servicios. Deberíamos alabar más a Dios, deberíamos adorarle más. Deberíamos estar en Su presencia con regocijo, como dice este Salmo. Este gran Salmo es como una doxología, y pensamos que hay muchas doxologías en la palabra de Dios. Por ejemplo, uno puede leer lo que dice el primer capítulo de la carta a los Efesios, y se podía cantar eso también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ha sido tan bueno con nosotros. Él nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales. Algunos de nosotros no nos estamos aprovechando de ellas, las estamos guardando en algún lugar para utilizarlas cuando nos hagan falta. Pues bien, amigo oyente, usemoslas hoy mismo. No interesa qué día sea hoy. Usemos las bendiciones que tenemos a nuestro alcance. Tenemos también otra doxología que encontramos allá en el primer capítulo de Apocalipsis. Dice, «Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos». No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo aprecio mucho los salmos. En este salmo que estamos considerando, se llama a todo el mundo para que canten alegres, con regocijo, las alabanzas a Jehová, y para que canten un poderoso coro de aleluya. Porque yo digo que en aquel día el mundo le conocerá. En el tercer versículo de este salmo creemos que hay algo bastante interesante. Tenemos la homogenización de Dios como Creador y como Redentor. Escuche lo que dice aquí. Es algo interesante. El versículo tres. «Reconoced que Jehová es Dios». Eso es algo muy interesante. Hay muchas personas que no saben eso. Hay muchos creyentes que no lo saben. En la iglesia primitiva, cuando tuvo lugar la primera persecución, los apóstoles regresaban e informaban a la iglesia primitiva en Jerusalén, y se presentaban ante Dios en oración y comenzaban diciendo, «Oh Señor, Tú eres Dios». Ahora alguien quizá pueda decir, «Bueno, eso es fácil de decir». Pero, amigo oyente, ¿lo cree usted en el día de hoy? Hay muchos creyentes que se están comportando como si Dios no existiera. Ellos no se están comportando como estos que dicen, «Señor, Tú eres Dios». Y eso es lo que se nos dice aquí. Él es Dios. ¿Sabe usted que el Señor es Dios? Leamos ahora la segunda parte del versículo tres. «Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos». Ese es Dios el Creador. Debemos adorarle porque Él es el Creador. Él hizo este universo. Más adelante vamos a considerar un salmo de la naturaleza, un salmo de la creación, y queremos hablarle de eso en particular. Pero notemos ahora que no sólo le adoramos a Él como el Creador, sino que, leamos el versículo tres en su tercera parte, «Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado». Ahora, ¿cómo llegó usted a ser una oveja? Bueno, cuando usted fue redimido. Y aquí tenemos un caso donde el pastor muere por sus ovejas. Las ovejas no morían por su pastor, pero el pastor murió por sus ovejas, y nosotros somos ovejas de su prado. Hagamos una pausa aquí, amigo oyente. ¿De qué ovejas está Él hablando aquí? Las ovejas de las cuales se está refiriendo aquí son las ovejas de Israel. Él es también su pastor, y recuerde que Él les dijo algo a ellas desde su punto de vista. Él dijo, «Tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellas no pertenecen a este redil. Usted, amigo oyente, y yo también, pertenecemos a ese redil si estamos en su iglesia». Escuche ahora lo que dice la primera parte del versículo cuatro. «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza». Así es como Él quiere que usted llegue a su presencia. Alguien dijo en una ocasión, «Esa iglesia ha sido grandiosa en el pasado, pero nunca he estado en un lugar tan muerto como ese». ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no estaba llegando a ese lugar con alabanza, no se acercaban a ese lugar para dar gracias, no llegaban a esos lugares con acciones de gracias, no entraban a sus atrios con alabanzas. Si usted va a la iglesia a los domingos a adorar, esté seguro de que va a ese lugar con acción de gracias y con alabanzas. Usted no va a hacer de mucha ayuda a esa iglesia si usted no contribuye con un poco de eso que hemos mencionado. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno. Amigo oyente, ¿podemos nosotros decir eso hoy? Yo no sé quién es usted, no sé dónde está ni qué hace, pero una cosa sé, que Dios es bueno, y que Él es bueno para con usted y que Él es bueno para conmigo. ¡Ah, cuán bueno es Él! Y el versículo cinco lo ratifica diciendo, «Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia». A Él no se le ha agotado la misericordia. Quizá haya muchos que piensan que porque el Señor me ha mostrado tanta misericordia a mí que ya se le ha acabado, pero no es así, amigo oyente. Él tiene mucha misericordia aún para usted. Su misericordia es para siempre. Es lo mismo que la harina que se encontraba en la tinaja de la viuda de Zarepta, donde estuvo el profeta Elías. Esa harina nunca escaseó. Leamos una vez más el versículo cinco de este Salmo cien. «Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones». Amigo oyente, este es un gran Salmo. Y ahora llegamos al Salmo ciento uno. Y este es un Salmo que ha sido escrito por David. No hemos tenido muchos de ellos recientemente, pero aquí tenemos nuevamente otro hermoso arreglo, un racimo, un ramillete de Salmos. Lo forman los Salmos ciento uno hasta el ciento seis. Y usted puede imaginarse cuál es el tema de este himnario. Bueno, es todo acerca de Él nuevamente, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de justicia y paz, y Él va a reinar sobre esta tierra, y este Salmo nos habla de la misericordia y nos habla del juicio. Este es un Salmo en el que David no pudo ubicar su reino. Por tanto, es un Salmo profético. Mira hacia adelante, hacia el hombre del cual Dios hizo mención que sería de su linaje. No se refería a Salomón, tampoco se refería a otra persona, nadie más del linaje de David, hasta cuando Jesús nació en Belén, porque Él es de la casa y del linaje de David. José y María pertenecían a ese linaje, y aquí tenemos a ese hombre del cual se estaba hablando. Notemos lo que dice aquí en el Salmo ciento uno. Vamos a comenzar nuevamente, cantando alabanzas a Dios. Leamos el versículo uno. Misericordia y juicio cantaré. Esas dos cosas nunca se llevan bien. Si usted ha podido observar a su alrededor en el día de hoy, la misericordia y la justicia son algo difícil de obtener para que el hombre pueda mantenerse en balance. Pero Dios viene, y entonces nosotros podemos decir lo que encontramos en este versículo uno. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Y aquí tenemos al Rey de justicia, y Él es el Rey de paz. ¡Cuán maravilloso es Él! Luego en el versículo dos leemos, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No recordamos que David haya andado así nunca. Aquí se nos está presentando al Redentor y al Unigénito del Padre. Ese es el cuadro que se nos está presentando aquí. Observemos esto por sólo un momento. El Rey habla como el Hijo del Hombre. Usted puede notar que Él es el Hijo del Hombre sobre la tierra. Debemos recordar que en Su obra como Redentor, Él era el Unigénito del Padre, pero Él tomó su lugar bajo Dios sujetándose a Su voluntad. Él ocupó un lugar menor. Él tomó eso con Él. Nosotros en el presente tratamos de elevarnos a un sitio más alto, pero Él tomó un lugar bajo para podernos llevar así a un lugar más alto. Antes de Su encarnación, Él dijo al Padre, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer Tu voluntad». Él dijo que en este mundo Su comida y Su bebida era el hacer la voluntad del Padre que le había enviado. Y Él hizo Su voluntad perfectamente. Y pacientemente Él esperó por aquella hora, la que llamó mi hora, cuando Él trajo salvación para usted y para mi amigo oyente. Ahora Él se encuentra a la diestra de Dios, y aún hoy está haciendo la voluntad de Dios. Él está esperando esa hora cuando Su Padre le enviará al mundo nuevamente, porque dijo, «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Luego se nos dice, «Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos». Esto lo escribió el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios capítulo quince versículo veintiocho, un versículo que ha causado muchas discusiones. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que, después que Él reine sobre esta tierra, quedando sujeto al Padre, Él va a regresar a su lugar en la Deidad como miembro de la Trinidad. Pero cuando esté aquí abajo, Él reinará de esa forma. Y Él dice en el Salmo veintidós versículo veintidós, «Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré». Esta es la posición que Él tomó cuando estuvo aquí. Pero notemos ahora que Él va a reinar y cómo va a reinar. David nunca reinó de esa manera. Leamos los versículos cuatro al ocho de este Salmo ciento uno. «Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad». Este es un cuadro de Su reino aquí en la tierra, y durante el milenio usted no podrá llevar su caso ante la Corte Suprema, por la sencilla razón de que Él es la Corte Suprema. Él va a juzgar. El Padre dijo que Él había entregado todo el juicio en manos de Su Hijo, y que Él juzgará a todos, y usted tendrá que andar como debe. Él va a ser como un dictador cuando reine sobre esta tierra, y usted tendrá que hacer Su voluntad. Y llegamos ahora al Salmo ciento dos, y este es un Salmo verdaderamente maravilloso. Es un Salmo mesiánico, es un Salmo que nos muestra al Señor en Getsemaní. No se menciona a un escritor de este Salmo. Ha habido muchas conjeturas en cuanto al escritor, y nosotros sugerimos que fue David, si no le parece mal a usted, por supuesto. Es una oración del que sufre cuando está angustiado, y delante de Jehová derrama su lamento. Este es Getsemaní. Nuestro Señor se encuentra aquí en Getsemaní. Lo vemos a Él afligido, lo vemos en Su humillación, y este Salmo ha sido señalado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento como un Salmo mesiánico, y vamos a poder ver esto más adelante. En el primer versículo leemos, Jehová, escucha mi oración. Ahora esto es muy interesante. Aquí tenemos un caso donde Jehová está orando a Jehová. Él vino en humildad, sin embargo, Él era Jehová manifestado en la carne. Usted recuerda que en el libro de Génesis encontramos una declaración muy destacada. Vamos a leerlo, aunque no teníamos la intención de hacerlo, pero vemos que es de mucha importancia. Allá en Génesis capítulo diecinueve, versículo veinticuatro leemos, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Bien, Él hizo eso, pero, ¿según qué? Según la oración, y ese era un juicio como podemos apreciar. Ahora esto es diferente. Jehová está en la tierra, y Él pide a Jehová en el cielo que no envíe juicio. Pero aquí, en humillación enfrentando su gran obra, como el que carga en sí todo el pecado. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, así describe el autor de la carta a los hebreos, fue oído a causa de su temor reverente. Pero aquí vemos que la ira del Dios santo y justo cayó sobre Él porque Él llevaba sus pecados y los míos, amigo oyente. ¡Qué salmo más maravilloso y glorioso el que tenemos ante nosotros! Y vemos ahora en el versículo ocho lo profundo de la agonía y del sufrimiento que uno puede tener. Leamos ese versículo, versículo ocho. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Luego leemos en el versículo diez, A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Las palabras enojo e ira son las palabras más duras que uno puede utilizar en el idioma hebreo. Pero, ¿por qué hizo esto? Por el gozo puesto delante de Él, nos dice el escritor a los hebreos. Leamos los versículos doce y trece de este salmo ciento dos. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Él tiene misericordia de Sion, Él quien sufrió la cruz, Él quien menospreció el oprobio. Él murió, como usted puede darse cuenta, por esa nación. Allá en Hebreos capítulo doce versículo dos encontramos eso. En el Evangelio según San Juan capítulo once versículo cincuenta, leemos que «conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Así es que Jesús muere por esa nación. Y luego, aquí en el versículo dieciséis de este salmo ciento dos leemos, «Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto». Eso es cuando Él regrese nuevamente. Y pasando a los versículos veinticinco hasta el veintisiete leemos, «Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán». Este es un salmo maravilloso, amigo oyente. Y no se hubiera conocido que este era un salmo mesiánico si no le hubiera complacido al autor de la Biblia, el Espíritu Santo, revelar el significado de este pasaje que he citado en el Nuevo Testamento, en los últimos versículos del primer capítulo de la Epístola a los Hebreos, y allí se aplica al Señor Jesucristo y trae ante nosotros a Getsemaní. A nosotros nos agrada pensar de este salmo como el salmo de Getsemaní. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el salmo ciento tres. Llegamos hoy, amigo oyente, a un salmo muy destacado, y es este salmo ciento tres. Este es el mismo salmo que leyó el rey Gustavo Adolfo cuando había entrado a la ciudad de Augsburgo en el momento de celebrar su victoria, luego de haber triunfado en Leipzig. Este fue, pues, el salmo que él leyó. Este salmo mira hacia un día nuevo, en realidad un día más allá del milenio, hacia la eternidad. En este salmo, encontraremos la totalidad del cumplimiento. La nación de Israel, en el pasado, ha acudido a leer este salmo, y en el presente el israelita piadoso también acude a leerlo. En el futuro también acudirá a leer este salmo. Lo mismo ocurre con los creyentes en forma individual y en la iglesia. Todos encuentran una fuente de fortaleza y vida en este salmo. Es un salmo de alabanza y acción de gracias por las cosas recibidas y de alabanza por una persona. Los creyentes encuentran aquí una verdadera fuente de fuerza y vida, y esa persona a la que nos referíamos es Cristo mismo. Creemos que se cantaba este salmo, y esa persona a la cual se referían es Cristo, y lo cantaban en forma antifonal. Comenzaba con una interpretación por un solista, y finalizaba en una sinfonía de alabanza universal. Ahora hemos dividido este salmo de la siguiente manera. En los dos primeros versículos encontramos una advertencia para el presente. En los primeros versículos se nos da eso. En los versículos tres al nueve, vemos una declaración concerniente a Jehová, y luego en los versículos diez hasta el dieciséis, una declaración concerniente al hombre, y en los versículos diecisiete hasta el veintidós encontramos una proclamación para el futuro. Notemos entonces que aquí al mismo comienzo del salmo tenemos esta advertencia para el presente, y usted se puede dar cuenta de lo personal que es esto. Hay una expresión que se utiliza dos veces en estos primeros dos versículos. Leámoslos. «Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Algunas otras traducciones han presentado esta frase que dice «todo mi ser» aquí en el primer versículo, como aquello que es lo más profundo dentro de mí. Este es un salmo que nos llega a donde nosotros vivimos, y también revela algo a mi propio corazón. Este es un salmo por el cual nosotros alabamos, nosotros glorificamos, y sin embargo, cuando uno se aproxima a este salmo, puede reconocer que le falta algo. «Yo hago todo lo mejor que puedo, y mi alma se dirige con todo hacia él, pero no es como debería ser». Amigo oyente, aquí existe un verdadero peligro en el presente y quisiéramos, por así decirlo, levantar una bandera de peligro, indicando, por medio de ella, lo que existe en la iglesia en el presente, cuando simplemente hacemos las cosas en forma de rito, que no tiene ningún significado en este mundo, sino el de estar repitiendo trivialidades que parecen piadosas. El pueblo de Dios fue advertido en cuanto a esto allá en el libro de Isaías, capítulo veintinueve, versículo trece, donde leemos, «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». No es otra cosa sino una alabanza, una adoración de los dientes para afuera. No existe para nada la sumisión que debería existir a la palabra de Dios, a las demandas que hace Dios, sino que simplemente se siguen los mandamientos de los hombres. De paso permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cómo está su iglesia? ¿Está la adoración en esa iglesia muerta para usted en el presente? Eso es lo que realmente le preocupa a nuestro corazón en la actualidad. Amigo oyente, lo que nosotros deseamos es simplemente poder vivir para Él en el presente, que la alabanza que puede emanar de nuestros corazones sea pura, sea limpia. Esto es lo que deseamos. En el presente existe demasiada ritualidad y repetición. Es muy fácil decir que el modernismo rechaza todas las grandes verdades. Pero si nosotros vamos a la iglesia y simplemente le damos un apoyo fingido a estas cosas, entonces puede decirse de nosotros, «Pero su corazón está lejos de mí. Bendiga todo mi ser su santo nombre». ¿Sabe, amigo oyente, que la carne no puede hacer esto? Debemos hacer una confesión aquí. Esperamos que usted no le cuente a nadie, por supuesto, que esto sea entre nosotros nada más. Pero usted sabe que yo no puedo adorarle a Él como me gustaría, ¿y sabe por qué? Porque esta carne que yo tengo no puede elevarse a ese nivel. Es sólo por el Espíritu Santo que usted y yo podemos adorarle hoy en espíritu y en verdad. Ahora aquí dice, «No olvides ninguno de sus beneficios». Él ha sido tan bueno con nosotros. Y cuando nosotros miramos hacia el pasado, nos podemos dar cuenta de lo maravilloso que es este Salmo. Luego siguiendo hacia adelante podemos ver que tenemos aquí una declaración en cuanto a Jehová nuestro Dios, y es en esta relación que existe con el hombre, por supuesto. Notemos lo que dice el versículo 3 de este Salmo 103. «Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias». Deseamos expresar nuestra opinión aquí y encontramos que estamos en desacuerdo con muchas personas. Que esto habla acerca de la edad del reino más allá en la eternidad. Debemos ser francos al decir que esto se refiere tanto a enfermedades y dolencias físicas como a dolencias espirituales. Él nos ha hablado claramente acerca de lo que va a ser la época del reino. Él dice, «No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad». Eso lo podemos leer allá en el libro de Isaías capítulo treinta y tres, versículo veinticuatro. Escuchamos muchas veces que la gente dice que muchos de estos supuestos sanadores que existen en el presente están enfatizando la salvación, pero la verdad es que no creemos que ellos enfaticen la salvación. Ellos colocan esto al final de una serie de reuniones, pero aquellos que han ido nos cuentan que siempre dan una invitación al final para aceptar a Cristo. Amigo oyente, la enfermedad es resultado del pecado, y el asunto del pecado debe ser arreglado primero. Él fue entregado por nuestras rebeliones, fue resucitado para nuestra justificación, y encontramos aquí en el versículo cuatro de este Salmo ciento tres lo siguiente. «El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias». Antes de seguir adelante con esto, permítanos decir algo más sobre las enfermedades, y es que nosotros debemos reconocer que muchos de los más destacados siervos de Dios han estado enfermos, y nunca han sido sanados en toda su vida, ni aun al llegar a su lecho de muerte. Pablo el apóstol, por ejemplo, era uno de ellos. Y si alguno podía haber demandado sanidad nos parece que él debería haber sido uno de ellos, pero él tenía ese aguijón en la carne. Quizá fue enfermedad de la vista, y así hay muchos otros siervos de Dios que estuvieron enfermos y que nunca fueron sanados. ¿Podemos entonces arriesgarnos a decir que si usted no puede demandar sanidad, entonces es que hay algo que anda mal con usted si no puede lograrse el sanado? Es algo maravilloso si uno puede ser sanado, por supuesto. Pero debemos comprender una cosa, amigo oyente, y es que aquellos siervos de Dios que habían sido escogidos especialmente, nunca experimentaron esto. Nos encontramos, pues, en una magnífica sección de los Salmos. Trata de nuestro Dios, y se nos dice aquí en el versículo cinco, «El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila». En cierta ocasión, hace ya muchos años, se presenta en la televisión una persona, una mujer, que decía poseer el don de la sanidad. En las propagandas se mostraba una fotografía de ella que parecía un adolescente, y lo que uno podía ver en la televisión, pues, no era un adolescente, no había sido rejuvenecida. Amigo oyente, eso ocurrirá en el milenio. En realidad sabemos que vamos a recibir un cuerpo completamente nuevo. No lo tenemos aún, pero lo recibiremos algún día. Escucha ahora lo que dicen los versículos seis y siete de este Salmo ciento tres. «Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras». Dios había dado a conocer a Moisés sus caminos. Pero todo lo que vieron los hijos de Israel fueron los milagros. Ellos no comprendían. Hay muchas personas así en el presente. Reconocen ciertas verdades, pero ellos no entran en sus caminos. Y cuán importante es todo esto. Ahora el versículo ocho dice, «Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia». Y esto es lo que necesitamos en el presente. Lo que necesitamos más que ninguna otra cosa, misericordia. Siguiendo ahora adelante en este Salmo notamos que se presenta una declaración que tiene que ver con el hombre. Veamos el versículo nueve. «No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo». Luego podemos notar lo que dice el versículo diez. «No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados». Amigo oyente, si Dios obrara con nosotros según nuestros pecados y según nuestras iniquidades, ninguno de nosotros llegaría a ser salvo». Luego dice, escuche usted aquí en el versículo once, «Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen». Usted se puede dar cuenta que es su misericordia en el presente lo que es de suma importancia. Necesitamos reconocer eso de que es por medio de su misericordia. Luego dice en el versículo doce, «Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Podemos notar aquí que no dijo cuán lejos esté el norte del sur. Sabemos que es sumamente lejos desde el polo norte hasta el polo sur. Pero cuando uno comienza a andar desde el este hasta el oeste, es decir, del oriente al occidente, nunca se llega al fin, porque el oeste no termina en ningún lugar, ni tampoco termina el este. Uno sigue andando y andando, y si se está dirigiendo hacia el este, sigue andando hacia el este todo el tiempo. Y lo mismo ocurre si usted se está dirigiendo hacia el oeste. Pero si usted se dirige hacia el norte, llegará un punto, a un lugar, desde donde comenzará a dirigirse hacia el sur. Pero cuando uno se dirige hacia el este, nunca llega al fin. Y esa es la distancia que Él ha puesto entre nosotros y nuestros pecados y nuestras rebeliones. Ahora el versículo trece dice, «Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece a Jehová de los que le temen». Dios es tan bueno, amigo oyente, y nosotros parece que no nos damos cuenta de eso. Ahora el versículo catorce dice, «Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo». El doctor Jorge Gilius dijo lo siguiente, «Dios recuerda que nosotros somos polvos. Nosotros nos olvidamos que cuando el polvo se pega a sí mismo, se convierte en lodo». Y ese es el cuadro del hombre a propósito. Ahora el versículo quince dice, «El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo». Amigo oyente, usted no va a estar aquí por mucho tiempo. Alguien me dijo una vez, «Oiga, se le están emblanqueciendo las sienes», y así era, pero el caso es que las sienes de esa persona también estaban cambiando de color. ¿Sabe usted lo que Dios está tratando de decirnos, amigo oyente? Cuando Dios permite que comiencen a salir las ganas, Él está diciendo, «Tú no vas a permanecer en este mundo por mucho tiempo más». Cuando usted comienza a sufrir de artritis o cuando tiene dificultades para levantarse por la mañana, eso lo debe tomar como una advertencia de parte de Dios. Él está diciendo, «No vas a permanecer aquí por mucho tiempo más». Y usted, amigo oyente, debería arreglar todas sus cosas. Ahora comenzamos a mirar hacia el futuro, ¿y qué es lo que tendremos en el futuro? Leamos el versículo diecisiete. «Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos». Es algo maravilloso el poder mirar hacia el futuro y saber que Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. Es tan maravilloso conocer eso. Y es algo que nosotros debemos reconocer. Notemos ahora lo que dice aquí el último versículo de este Salmo, ciento tres, el versículo veintidós. «Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová». Y llegamos ahora al Salmo ciento cuatro, que se llama un Salmo de la naturaleza, o como lo llama una nueva traducción de la Biblia, una alabanza al Dios de la creación. Uno puede observar aquí todos los días de la creación. Por ejemplo, comienza diciendo aquí en el versículo uno, «Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia». Ahora nosotros estamos hablando aquí del Dios de la creación, y el versículo dos dice, «El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina». En el primer día, Dios dijo, «Sea la luz», y fue la luz, usted recuerda. Eso fue en el primer día. Y aquí tenemos, «El que se cubre de luz como de vestidura».». Se nos dice que en el segundo día de la creación Dios dijo, «Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas». Él puso las aguas sobre nosotros, y las aguas debajo de nosotros. Y entonces tenemos lo que dice aquí en versículo dos, volvamos a leerlo, «El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina». De la misma manera que uno extiende una carpa a una tienda. En aquellos días cuando los israelitas llegaban a cierto lugar en una caravana, al detenerse ellos preparaban sus carpas, sus tiendas. Bien, es así como Dios se extendió los cielos, y cuando lo hizo, al separar las aguas, quedó una parte sobre nosotros. Y de vez en cuando cuando llueve, pues, nosotros la podemos sentir. Ahora en el versículo tres dice, «Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento». Aquí tenemos un cuadro maravilloso del segundo día de la creación. Al continuar la lectura de este maravilloso salmo, notaremos que el tercer día de la creación se presenta, y podemos notar lo que dice aquí el versículo cinco. «Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida». Luego el versículo seis de este Salmo ciento cuatro dice, «Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas». Y aquí tenemos una referencia al diluvio también. Pero usted recuerda que en el tercer día, Él dividió las aguas que estaban debajo de los cielos. Usted se da cuenta que puso agua sobre ellos, las nubes que podemos observar, llevan bastante agua. Luego Él separa la tierra de las aguas. Esta es una alabanza a Dios por su creación, como usted puede apreciar, de la tierra y del mar. Ahora, ¿qué fue lo que Él hizo en el cuarto día? Él no creó al sol y la luna. Él simplemente dijo, «Haya lumbreras en la expansión de los cielos, y están allí para regular el tiempo en este mundo». Luego tenemos en el versículo diecinueve de este Salmo ciento cuatro que estamos leyendo, «Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso». Aún los seres más atrasados conocen esto. En el estado de Arizona, en los Estados Unidos, se ha descubierto ciertas ruinas construidas por los indígenas. Allí se encontró dos varas que estaban contra una pared, y no se podían dar cuenta a sus descubridores para qué eran. Luego descubrieron que en la época de plantar el maíz, uno podía mirar a través de esas varas y podía ver la luna. Entonces podemos apreciar que Dios hizo la luna para los tiempos, eso es lo que dice aquí. El mismo versículo nos dice, «El sol conoce su ocaso». Y todo esto se mueve según su plan o según su programa. No nos venga a decir, amigo oyente, que vivimos en un universo que no tiene significado en el presente. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo en el quinto día? Bien, en ese día fue cuando apareció la vida animal, y todo lo que se encuentra en el océano. En los versículos 25 y 26 de este Salmo 104 podemos leer, «He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él». Este es un cuadro maravilloso. Pero ¿qué podemos decir acerca del hombre? Leamos el versículo 30? «Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra». El hombre va a ser colocado sobre la tierra, su hogar está listo para él. Ahora el versículo 31 dice, «Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese a Jehová en sus obras». Dios lo miró, y vio que era bueno. En los versículos 32 y 33 dice, «Él mira a la tierra, y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva». El hombre está en este mundo para alabar a Dios. Él ha sido colocado en esta tierra, y aquí tiene su residencia. Él vivía en el jardín del Edén, en la casa número uno, allí es donde vive. Atemos lo que dice el versículo 34. «Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová». ¿Pero qué fue lo que sucedió? El versículo 35 dice, «Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová». ¡Aleluya! El hombre ha pecado. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Él los va a quitar de la tierra, y usted, amigo oyente, va a correr la misma suerte, a no ser que esté dispuesto a volverse a Cristo, a acudir a Él. Y podemos estar seguros de una cosa, que este mundo no va a ser su residencia permanente. Dios lo llevará a otro lugar, y allí va a ser su residencia. Llegamos ahora a los Salmos 105 y 106, que son dos Salmos históricos. Estamos seguros de que David fue quien escribió el Salmo 105, porque la primera parte de este Salmo es lo mismo que dice allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 8 al 22. Y fue entonces cuando David llevó el tabernáculo a Jerusalén, y aquí tenemos la presentación de esta historia. Y los dos primeros versículos del Salmo 105 comienzan diciendo, «Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas». Luego en el versículo 5 de este Salmo 105 leemos, «Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca». Él va hacia el pasado y comienza hablando de la descendencia de Abraham y del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Luego continúa hablando de José en la tierra de Egipto, y en el versículo 23 leemos, «Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam». Y el versículo 26 continúa diciendo, «Envió a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual escogió». Luego en el versículo 38 notamos algo que es bastante interesante. Leamos el versículo 38 de este Salmo 105. «Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos». Ellos se alegraron mucho de que los israelitas los dejaran debido a las plagas que tuvieron que sufrir. Y Dios los llevó a su propia tierra. La declamación de esta historia del pueblo es algo por lo cual se debe alabar. Amigo oyente, hay algo mal si usted no puede mirar al pasado en su propia vida y no encuentra algo por lo cual pueda darle gracias a Dios». Y así llegamos al Salmo 106. Un Salmo que es bastante largo y que también es un Salmo histórico, con el cual se finaliza esta sección de números, en los Salmos, y que acompaña «El viaje del pueblo de Israel por el desierto». El primer versículo de este Salmo 106 dice, «Aleluya, alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es Su misericordia». Y luego tenemos esa confesión de pecado en el versículo 6 de este mismo Salmo, demos lectura. Pecamos nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Amigo oyente, cuando usted mira hacia el pasado en su vida, usted no sólo encuentra algo por lo cual debe darle gracias a Dios, sino que le tiene que dar gracias por la salvación. Él ha perdonado sus pecados, es decir, si usted se ha vuelto al Señor Jesucristo y le ha pedido que sea su Salvador. Como podemos apreciar, amigo oyente, estos son Salmos maravillosos. Deberíamos saturarnos con la lectura y meditación de ellos.